¡Sony! ¡Primero enjuágate! ¡Yay! ¡Ev! ¡Ven al jardín! ¡Tenemos algo que mostrarte! Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. ¡Vamos! ¡Confía en mí! Mira, menos que hayan recreado el día de Bahía llegó a mar en el jardín. ¡Han recreado el día de Bahía llegó a mar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regragarlo. Gracias, Zip. Pero, ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look, prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cambia tu look, prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En Mane Melody! ¡Hey! ¡En Mane Melody! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! ¡Sólo lo diré una vez! ¿Quién tomó mis lentes de sol? ¡Todos los ponis, síganme! ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso. ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, Sherry? Otro día brillante y soleado en la bahía, llego a mar. ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! Otro día brillante y soleado en la bahía, llego a mar. Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación. ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó. Estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas funcionalidad antes que estilo? Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos minutos. Creo que me entró a los ojos. Rápido, dame tus lentes de sol. Pero, ¿no eran de la temporada pasada? A veces, Zip. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de ti, Zony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... Claro. Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. No. Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Destracción! ¡Izzy, detente! ¡Hasta aquí llegaste, Izzy! No hay donde más huir. Podemos hacer esto por la buena... ¡Aquí tienes, Zip! Espero que te guste. ¿Para mí? ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip. Lo juro. Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. Todo buen detective debe tener accesorios de lujo. ¡Gracias, Izzy! ¡Guau! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! Creo que los encontré. ¡Lo siento! ¡Yo los puedo arreglar! ¡Principiante! Tienes que estar bromeando. Pero fue divertido, ¿no? No. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ve por dónde vas! ¡Qué espero! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Ay, no inventes! ¡Oh! ¡Linda! ¡Rápido, Pip! Mamá hará una pequeña despedida. ¿Todo bien ahí? ¡Zip! ¡Todo está bien! ¡Hola, Zip! Estoy terminando de empacar. ¡Oh, sí! ¡Vámonos! Trae tu maleta. ¿Maleta? Respecto a eso. ¡Y ahí están los globos reales! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle. Es cierto. Pero conoces el dicho, Skye. Progreso antes que perfección. ¡Ahí viene la familia real! ¡Para que sepas, madre! ¡Esto no es una pequeña despedida! ¡Sonríe, Sephirina! ¡Todo esto es para ustedes! ¡Bip! ¡Bip, nada de fotos! Por favor, Zip. Solo una. ¿No quieres recordar este día? ¡Bip, pico! ¿Y qué parte querría recordar exactamente? Ay, yo qué sé. Tal vez la cariñosa despedida de tu madre, la reina. ¡Ya basta! Zephyrina, eres la futura reina. Siéntate erguida y saluda. ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Hola, Zip! ¡Hola, Zip! ¿Esos pedazos están llorando? Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y sí, de hecho, sí fue ayer. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren, la reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas. Pero mírenlas ahora. Ya, unas adultas. Sí, me van a dejar. Y para celebrar su nueva aventura juntas, ahora les presento... ¡Ah! 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 ¡Uf! Como les decía... ¡Ah! Me permito presentar... ¡Hermanas Emprendiendo! ¡Ah! ¡Ah! Sí, no vas a extrañar Zephyr Heights, ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también quiero. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? Bienvenidas al hogar de nuestros sueños. Calma, Max Nipsalotric. Olvida la maqueta. Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta. Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros vidos. ¿Qué? Esto va a ser el caneca. Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos sábiles. Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organiza... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pezqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal. Un pequeño toque. Pinto por acá. Y pronto acabaremos. ¡Va a quedar genial! Pues... Unidos el trabajo es más sencillo. Más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Sueños con Gizar. Y si lo hacemos juntos, pues... ¡Todo lo vamos a lograr! ¡Aquiel color perfecto, sí! Medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. ¡Y este sitio les va a encantar! Pues... Dicen que hay magia en cada amigo. ¡Cada amigo! Y si no lo sale mal, yo contaré contigo. ¡Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza! ¡Grandes sueños para una gatita más pequeña! ¡Oye! ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Arte de fan! ¡Oye! ¡Oh, ponis! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Exilízalo! ¡Varias cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Para, para! ¿Cuánto? ¡Se falta! ¿Y mi robot mayordomo del desayuno automático? ¡Auxilio! 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 ¡Esto es una de hielo! ¡Se derrite! ¡Brillo! 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 ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡No hay espacio para la minimanción de Cloud Cloud! ¿Alguien se puede bajar? ¡Ponis! ¡No! ¡Brillo! ¡No puedo entenderlo! ¡Creí que trabajar juntos sería fácil! ¡Pero en realidad, es muy desastroso! ¡Oh! 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 Ojalá estuvieras aquí. ¡Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí! ¡Oh! 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 ¡Claro! Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos. Unirlos a todos para que den lo mejor. Gracias, papá. Ok, compañeros. ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí. Pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... Es un desastre. Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un superfracaso de renovación! No es un fracaso, es una obra en curso. Escuchen, amigos, lo lograremos. ¡Unidos! ¡Cuidado, cuidado! Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. Alguien va a pasar. Sueños conquistar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo... ¡Digan amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Max Nipsalot! ¡Es todo, Zipsters! ¡Den like y suscríbanse! No intentes que Zipsters sea tendencia, Pip. ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con... extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. ¿Ah? ¡Ah! 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 Servicio de entrega de fifi de fruta para smoothies! Donde todas las entregas son... ¡Pres... ¡Ah! ¡Wow! ¡Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! Bienvenidos a W-I-N-G-S. ¿Qué es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad? Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. Ah... ¿Esta es la universidad de vuelo? ¡Ah! Da igual. Hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah... Zip. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. Tú no, Windy. Comienza con algo más simple. Como... Una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? No hay una. ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. No soy capi... Bueno... Todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, margaritas! ¡Mi mayor temor! Ok. Siguiente. ¡Ah! Bien, seguro lo disfrutaron más que yo. Suerte. ¡Ah! ¡Bien! ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. 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 Gracias, Zizi. ¡Muy bien! ¡Atención! Voy a lograr que vuelen aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Ya! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Izzi! ¡Seamos amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gavetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. ¡Aww! ¡Pero ya son capitanes del cielo! ¡Ah! ¡Pueden lanzar sus gorras! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estuviste increíble! ¡Tienes talento! Honestamente, casi fue divertido. Tal vez dirija la escuela de vuelo a fin de cuentas. Cuando los cangrejos huelen... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Esúlpate! ¡Esúlpate! Oigan, esperen. Calma, ponis. Es una sábana. Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Ah, solamente cierra los ojos, cuenta poniovejas y... Brilla, 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 brilla. Sí, sí, brilla. No, sí, brilla. Brilla, 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 brilla. Sí, brilla. Así es como canta un unicornio en la mañana. ¡Buen día! ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. ¡Despertar! ¡No dormimos! Eh... ¿Esa era mi tiara? ¡Todo está arruinado! Zani, te suplico que hagas algo. Izzy se convierte en una compañera de verdadera pesadilla. ¡Tararapapá! Solamente están de malas porque están un poco... desveladas y... ¡Ay! ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Zani! Adoro tu limpio oído. ¡Oh, sí! Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. ¡Digámosle a Hitch! ¡Él sabrá qué hacer! A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro... la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Denme un momento. ¡Oh! ¡Esto es adorable! ¡Mi favorito! Gracias, Hitch. Eh, perdón por molestarme. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¡Ah! ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Tus propias cosas! Para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sonny. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Clicquety-clog! ¿Quién soy? Pues yo soy Pip y seré la sensación. Vengan acá, pues les va a encantar. Esta tienda es mágica de verdad. Pati, te hurtaremos. Y también tu melena arreglaremos. Ponte a bailar, ponte a bailar. Este ritmo es genial, lo resistirá. En este lugar siempre vas a encontrar Tu estilo y tu verdad. Solo tienes que entrar. Cambia tu look, prueba ya otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Cambia tu look, prueba ya otro estilo. Ya otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. En Main Melody. ¡Hey! En Main Melody. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Adorable reseña. Gracias. De verdad, Posey. Bien. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? Sí, es muy estricta. A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. Así es. Bienvenida a Main Mel. ¡Ja, ja, ja! Eso ya lo veremos. Bueno... ¿Qué puedo hacer, Porti? Sorpréndeme. Sabes, esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Eh, sí. Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfadería palominos. Ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Hay comida en mi cara! ¡Es fruta! ¡Y ayuda mucho para todas esas arrojas! ¡Pip! ¡Aquí estás! ¡Tienes que volver adentro! ¡No puedo! ¡Ya viste lo que pasó! ¡Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena! ¡Tienes el lícono del estilo ahora! ¡Tú lo eres! ¡Siempre lo fuiste! ¡Y siempre lo serás! ¡Sí! ¡Le dejaste un pedazo calvo! ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Tú nos trajiste a Bahía Yehuamar! ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pelado, Bonsi! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Va a tu colar en trabajo! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Te irás de aquí con un look hermoso! ¡Deslumbre y verás! ¡Tu melena lucirá! ¡Vivrá tu poder! ¡No voluntad! ¡Ya tienes! ¡Es... es... 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 exactamente igual! ¡Justo como me gusta! ¡Eres un icono del estilo! ¡Eres la mejor, Pip! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Gracias por cubrirme, Sunny! ¡Y gracias por apoyarme siempre, Sip! ¡Eres la mejor hermandad del mundo! ¡Oh! ¿En serio? ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! Ajá. ¡Ay, no inventes! Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente... ¡Oh, ok! Con un poni moecano, tal vez de otro color... ¡Ok, ok! ¿Qué te parece tener... ¡Legui! ¡Prepárense para el tour de Bahía y Eguamar! ¡Sí! ¡Y te adoran los tours! ¡Oh! ¡Voy a ver esto! ¡Ah! ¡Voy a ver aquello! ¡Y voy a ver...! ¡Oh! ¡Oh! ¿Oscuridad total? ¡Eh! ¡Creí que las trampas estaban desactivadas! Nota personal, revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡Mmm! 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 ¡Jeje! ¡Mmm! ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Mmm! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! ¡Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían! ¡No puede hacer el tour en una caja! ¡Oh! ¡Y acabas de darme una idea! ¡Oh! ¡Está levitando! ¡Lo logré! ¡Soy una caja levitadora! ¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera puedes ver! ¡Pero puedo usar mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Oh! ¿Ah? ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía Kiwabar! ¡Ay! ¡Aaah! Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de codo? Nunca te des por vencido, Hitch. Solo hay que pensar, tú y yo. ¡Pony y caja! ¡Ezzy! ¡Ezzy! ¡Esto es increíble! Esto debe ser una broma. ¡Mi tour perfecto! ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. ¡Hitch, misión cumplida! ¡La pasamos increíble! ¡Y todo es gracias a ti! Sí, yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. ¡Y qué cool el circuito de cuerdas! Definitivamente iré seguido. Entonces, ¿a todas les gusta Bahía llegó a mar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en casa! ¡El mejor tour que he hecho! ¡En serio! ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... Suspenso. ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. ¡No! 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 Ahora no, unicornios. De lo único que tengo hambre es de justicia. Estación del sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch, la fruta! ¡Desapareció! Espera, Sonic. Habla, Hitch. ¡No están! ¡Todo se esfumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¿Aquí, Hitch? ¿Estás oyendo? ¡Colgada en la pared! ¡Era invaluable! ¡Ah, momentito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hitch, es un buen momento! Necesitamos que resuelvan esto. Te ves un poco enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto, pero ¿quién? ¿Y en dónde? Hitch ya sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos. Hilos. Daría todo por un smoothie supercítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. Delicioso, pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado, Zip. ¡Toma las llaves! ¡Busca un nuevo Sherry! Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie supercítrico? ¿Eh? ¡Ah! 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 Ah, tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regréselo todo! ¡Ah! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. ¡Tanta más tilba! ¡Pony! Ya vieron todos. Este video es increíble. Es el baile hip-hop de los conejitos. La nueva locura. ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gustas. ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una. Taratú, taratí. Ok, público difícil. ¡Tenemos que hacerlo! Mis fans de Pip lo esperan. Y cinco, seis, siete, ocho. Solo escuchen el compás. Sientan el ritmo. Y lo más importante, sean ustedes. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. ¡Tanta más tilba! ¡Quiz! ¡Sí! ¡Quiz lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir. No lo hicieron como los conejitos. Miren, se hace así. Esponjocitos. Los quiero muy esponjocitos. Aquí vamos. ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. ¡Oh! Ya es muy tarde. Debo ir a hacer lo que te conté, Sony. ¿Recuerdas el asunto? ¡Ah! Ah, sí, aquel asunto. ¿Qué no quedé de ayudarte? También yo. Y... No se me ocurre una excusa. ¡Ya me voy! Hola, Joss y Nenny. Adoro tu pati-cure. ¡Súper! ¡Ah, guau! Gracias, Akab. A ver, necesito tu ayuda con un increíble contenido. ¿Ah? Y... Cinco, seis, siete, ocho. Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. Aquí vamos. ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién los necesita? Yo no. Lo voy a hacer yo sola. ¿Qué opinas, Joss? Ah, eh, bueno, está lindo, pero... Eso es súper caduco. ¿Qué? ¿Estuviste termitaña? No nos hemos perdido. Solo hemos frenado. Esta es la vida acústica. No hay cánter, Neth. ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí. Estamos esperando la siguiente tendencia. La siguiente tendencia, eh. Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. Aquí vamos. ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia. Explótalo. Y subir. Baja un poco y luego vuelve a subir. Disfruta más y luego gira así. Vas a brillar, a deslumbrar. Muestra su chispa, lunita. Oye, eso está de lujo. Me gusta. Es el ponijezco. Baila como los cenos ponis. Vamos a bailar como los cenos ponis. Oigan, ponis. ¿Dónde estén? Bailen al ritmo que escuchan por doquier. Vamos a bailar como los cenos ponis. Vamos a bailar como los cenos ponis. Me gusta. Oigan, ponis. ¿Dónde estén? Hay que brillar y mostrar interés. Nos vemos increíbles. Yo nunca había visto tantos me gusta. De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto. A ver, Fanny Pip. Tú eres Sonny. Tú eres Sissy. Y yo seré Piii. ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí, así lo tienen. ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono. U, 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 A, U. Easy, Easy. Easy, Easy. La mejor. La paz. Chu, chu, chu. Prachiche. Es L-U-N-E-S. ¡Yahoo! Única. Único. Úniva. Único. Únillo. Unís. Único. Único. No. Y si es jueves. ¡Ah! Y ya es tarde para abrir el negocio. ¡Ah! ¡Ay, no! El Maratón Picasso ya comenzó. Main Melody no puede abrirse la atracción principal. No, espera. S-L-U-N-E-S. Los unicornios nunca están separados. Un día especial para cada unicornio. Y sus amigos. Extraño a Bridalwood. Los ponis y Pegasus son geniales. Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio. ¡Ah! ¡Haz un amigo unicornio! Es hermoso. ¡Y está vivo! ¡Y voy a llamarte... Señor Borrescotch. Hola, Issy. Soy yo. Tu amigo unicornio favorito. ¡Yuhu! Hola, señor Borrescotch. ¿Quieres celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! Único. 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 Únifá. Únifo. Transformers. Transformers. A la acción. ¡Au! Autopop. Transformers. ¡Ah! ¡Ah! Dos resplandores de fresa, por favor. De inmediato, señor. ¡Ah! ¿Está todo bien? ¿Y si? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? Él es el señor Butterscotch. Es mi nuevo amigo unicornio. ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Sony! ¡Feliz L-U-N-S! Ya te dije. El día de hoy es jueves. No, L... ¡Oh! L-U-N-E-S. ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? Sí. Iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Sony. Ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? No. Es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día que los unicornios nunca están separados. No es posible que se me olvidara. Es el día en que los unicornios celebran la amistad. Lo siento, señor Bortiscotch. No debí haber comido tanta pasta. Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos. ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Feliz L-U-N-E-S! Pues, no, lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. Te creemos, lo sentimos. Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Feliz Listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado. ¡Ponis, desayuno familiar! Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas del jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! Perdón, lo siento. ¡Ay, con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri! ¡Pero Main Melody está saturada! Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Lo olvidaron! ¡Oh, olvidar qué! ¡Ah! Pensé que ningún poni vendría. Eres la única que lo recordó, Izzy. ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡No! ¡No lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? ¡Oh! ¡Oh! Son gemas. Y está bien. ¡Y sí! ¡Lo olvidé! Pero ya estoy aquí. Es lo único que importa. ¡Excursión, aquí vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Na! ¡Na! ¡La excursión! ¡Eh! ¿Qué sonido? ¿Lo sentimos mucho? ¿Sony? ¡Sony! Y si tampoco está aquí, a lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Issi! ¡Sony! ¡Sony! ¿Issi? ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí. Puedo olerlo. Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. ¡Yo no fui! Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! Levantemos los cascos así. Los calzones se lavan aquí. Y sí, creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únense los ponis hoy aquí. ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Vour! ¡Oh! ¡Uh! ¡Esto es oro! Soy una pony que es muy bonny. ¡Ay! ¡Es increíble lo que la paz puede lograr! ¿Qué hace, Steve? ¡Ah! ¡Hala, chicos! Solo estoy editando mi vlog de Bahía Llego a Mar. ¡Woo! ¡Wow! ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi Ponygram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámaras. No le arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los pones obtienen su magia. Buena tumba, hermana. ¡Guau! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡Miren cuántos recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, esto se apreció. Archivos eliminados. El botón para borrar. Tranquila, sé cómo arreglarlo. ¡Más de Cleo! Archivos eliminados para siempre. Tal vez más de Cleo. ¡Sí, no! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón. Y los cuadros pequeños se fueron al basurero y luego... Está bien. Solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes. Todo bien. Solo voy a tomar una siesta. No te preocupes. Puedes pasar Oye, mira, soy yo, Pip La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? Oh, ¿qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar Regresar el día de la Bahía Yaguamar, ¡eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sony, primero enjuágate! ¡Yay! Pip, ven al jardín Tenemos algo que mostrarte Es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena Vamos, confía en mí Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín ¡Oh! ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos Toma, para que puedas regragarlo Gracias, Zip Pero, ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look! ¡Prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cambia tu look! ¡Prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En Main Melody! ¡Hey! ¡En Main Melody! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! Solo lo diré una vez ¿Quién tomó mis lentes de sol? ¡Todos los ponis, síganme! ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? ¡Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar! ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Muau, ja, 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 ja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! ¡Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar! ¡Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación! ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría Me gustó, estuvo bueno Está bien, está bien ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip Y tomaste prestado algo sin preguntar Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Pip? No son para nada mi estilo ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo Estaba tan emocionada de presumir tú Súper nuevo Pony lafado automático Limpieza perfecta en dos minutos Creo que me entró a los ojos Rápido, dame tus lentes de sol ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces sí Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo No le digas a ningún pony que dije eso Yo tomé prestados tus lentes de sol una vez En una emergencia Pero ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios Bueno... ¿Qué hay de ti, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol Debes necesitar Claro Eso solo deja... ¿Dizzy? ¡Por supuesto! Todas esas medidas Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran Antes de robártelos No Sí, verás La cosa es que hay... ¡Distracción! ¡igi! ¡Distracción! 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 ¡Hasta aquí llegaste, Easy! No hay donde más huir Podemos hacer esto ¡Por la buena! ¡Aquí tienes, Sid! Espero que te guste ¿Para... para mí? ¡Wow! ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Sip, lo juro Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes Todo buen detective debe tener accesorios de lujo ¡Gracias, Sisi! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡El mejor regalo, Sisi! ¡Me encantan! ¡Ah! Creo que los encontré, lo siento ¡Yo los puedo arreglar! ¡Principiente! Tienes que estar bromeando ¡Pero fue divertido, ¿no? ¿No? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ve por dónde vas! ¡Espero! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Ay! ¡No inventes! ¡Oh! ¡Linda! Rápido, Pip Mamá hará una pequeña despedida ¿Todo bien ahí? Sip, todo está bien Hola, Sip Estoy terminando de empacar ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos! Trae tu maleta ¿Maleta? Respecto a eso. ¡Y ahí están los globos reales! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle. Es cierto, pero conoces el dicho, Skye. Progreso antes que perfección. ¡Ahí viene la familia real! Para que sepas, madre, esto no es una pequeña despedida. Sonríe, Sephirina. Todo esto es para ustedes. ¡Bip! ¡Nada de fotos! Por favor, Sip. Solo una. ¿No quieres recordar este día? ¡Me amaro! ¿Qué parte querría recordar exactamente? Exactamente. ¡Ay, yo qué sé! Tal vez la cariñosa despedida de tu madre, la reina. ¡Ya basta! Sephirina, eres la futura reina. Siéntate erguida y saluda. ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Hola, Sip! ¡Hola, Pip! ¿Esos Pegasus están llorando? ¡Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora! Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y sí, de hecho, sí fue ayer. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren! ¡La reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas. Pero mírenlas ahora. Ya, unas adultas. Y... ¡Me van a dejar! Y para celebrar su nueva aventura juntas, ahora les presento... ¡Ah! 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 ¡Empey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Como les decía, me permito presentar... ¡Hermanas emprendiendo! El vuelo. Sí, no vas a extrañar Zephyr Heights, ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? ¡Bienvenidas al hogar de nuestros sueños! Calma, Maxnipsalotric. Olvida la maqueta. Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta. Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros videos. ¿Qué? Esto va a ser el caneca. Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles. Ups. Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organiza... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pipsqueños? ¿Qué tal, pipsqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal. Un pequeño toque, pinto por acá y pronto acabaremos. ¡Va a quedar genial! Pues unidos el trabajo es más sencillo. Más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar. Pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Sueños con Gizar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Aquí el color perfecto, sí! Y medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. Y este sitio les va a encantar. Pues dicen que hay magia en cada amigo. ¡Cada amigo! Y si lo gozaré mal, yo contaré contigo. Hay que trabajar. Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza. Grandes sueños para una gatita más pequeña. ¡Oye! ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Arte de fan! ¡Oye! ¡Moniz! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Vamos a triunfar! ¡Vañas cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Vaya, parís! ¡Aquí tu somos! ¡Aquí tu somos! ¿Cuánto? ¡Más! ¡Me falta! ¿Y mi robot mayordomo del desayuno automático? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es una bella, una bella! ¡Se derriste! ¡Brillo! 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 ¡Puemos conquistar! ¡Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr! ¡Ah! ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! ¡Brillo! No hay espacios para el Minimangio de Klaus Klaus. ¿Alguien se puede bajar? ¡Ponis! ¡No! No puedo entenderlo. Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. ¡Claro! Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos. ¡Unirlos a todos para que den lo mejor! Gracias, papá. ¡Ok, compañeros! ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí, pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... Es un desastre. Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un súper fracaso de renovación! No es un fracaso. Es una obra en curso. Escuchen, amigos. Lo lograremos. ¡Unidos! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pues... ...todo lo... ...vamos a lograr. Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar. Pues contigo estaré. Al entrar a pasar. Sueños con gizart. Y si lo hacemos juntos, pues... ...todo lo... ...vamos a lograr. ¡Digan, amiguit! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Max Nipsalot! ¡No intentes que Zipster sea tendencia, Pip! ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. ¡Servicio de entrega de Fifi de fruta para smoothies! Donde todas las entregas son... ¡Presta! ¡Wow! ¿Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar? ¡No, no, no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! ¡Bienvenidos a W-I-N-G-S! ¿Qué es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad? Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. ¿Esta es la universidad de vuelo? Da igual. Hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah, sí. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. Tú no, Windy. Comienza con algo más simple, como una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? ¡No hay una! ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. No soy capi... Bueno... Todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, Margarita! ¡Mi mayor temor! Ah... Siguiente. Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suerte! ¡Yay! ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. 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 Gracias, Zizi. ¡Muy bien! ¡Atención! Voy a lograr que vuelen aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Izzy! ¡Seamos amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cadetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. ¡Aww! ¡Pero ya son capitanes del cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pueden lanzar sus gorras! ¡Woohoo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuviste increíble! ¡Tienes talento! ¡Honestamente! ¡Casi fue divertido! ¡Tal vez dirija la escuela de vuelo al fin de cuentas! ¡Cuando los cangrejos vuelen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaa! ¡DON Кстати! ¡DON Harry! ¡NON grainada! ¡Van 102 AAHHH! ¡No! ¡NONONO! ¡NONO! ¡NONO! ¡ 되�anna! ¡iesen! ¡Aaah! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Calma, ponis! ¡Es una sábana! ¡Sí! ¡Mi sábana! Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta Pony Ovejas y... ¡Brillo, brillo, 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 brillo! ¡Sí, sí, brillo! ¡No! ¡Sí, brillo! ¡Brillo, brillo, 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 brillo! ¡Sí, brillo! Así es como canta un unicornio en la mañana. ¡Buen día! ¡Sí! ¡Oh! Buen día, ¿no les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. ¿Esa era mi tiana? ¡Todo está arruinado! Sunny, te suplico que hagas algo. ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? Solamente están de malas porque están un poco desveladas y... ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Sunny! Adoro tu limpia oídos. ¡Oh, sí! Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. Digámosle a Hitch. Él sabrá qué hacer. A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Denme un momento. ¡Oh, esto es adorable! ¡Mi favorito! Gracias, Hitch. Eh, perdón por molestarte. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¡Ah! ¿En serio me trajeron una caja? ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. Tus propias cosas, para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sonny. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Clickety-clock! ¿Quién soy? Pues yo soy Pip y seré la sensación. Vengan acá, pues les va a encantar. Esta tienda es mágica, de verdad. Pati, te hurtaremos. Y también, tu melena arreglaremos. Ponte a bailar, ponte a bailar. Este ritmo es genial, lo resistirá. Y en este lugar siempre vas a encontrar Tu estilo y tu verdad. Solo tienes que entrar. Cambia tu look, prueba ya, otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. ¡Oh, oh, 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 hey! ¡Oh, oh, 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 oh! Cambia tu look, prueba ya, otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. En main melody. En main melody. En main melody. Gracias, de verdad, Posey. Bien. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? Sí, es muy estricta. A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. Así es. Bienvenida a main melody. Eso ya lo veremos. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Sí. Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfadería palominos, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bien! Hay comida en mi cara. Es fruta. Y ayuda mucho para todas esas arrugas. ¡Pip! Aquí estás. Tienes que volver adentro. ¡No puedo! ¿Ya viste lo que pasó? Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena. ¿Quién es el ícono del estilo ahora? Tú lo eres. Siempre lo fuiste. Y siempre lo serás. Sí, le dejaste un pedazo calvo. Gran cosa. ¿Ves esa seguridad y confianza? Tú nos trajiste a Bahía Yehuamar. ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen peinado, Ponsi! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... Un, dos, tres, cuatro. Tras tu colar en trabajo. Cinco, seis, siete, ocho. Te irás de aquí con un look hermoso. Te sumbrirás. Tu melena lucirás. Vibras. ¡Tú puedes! ¡No volúcan pinchar tianes! ¡Hey! Es... 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 Exactamente igual. Justo como me gusta. Eres un icono del estilo. Eres la mejor, Pip. Sabía que lo lograrías. Gracias por cubrirme, Sunny. Y gracias por apoyarme siempre, Sip. Eres la mejor hermandad del mundo. ¿En serio? Tú nunca me dejas hacerte peinados. Ay, no inventes. Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente. O, ok, con un poni moecano. Tal vez de otro color. Ok, ok. ¿Qué te parece tener... ¡Legui! Prepárense para el tour de Bahía y Eguamar. ¡Sí! ¡Y te adoran los tours! ¡Oh! Voy a ver esto. Ah, voy a ver aquello. Y voy a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¿Oscuridad total? ¡Sí! Creí que las trampas estaban desactivadas. Nota personal. Revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían. No puede hacer el tour en una caja. ¡Oh! Y acabas de darme una idea. ¡Oh! ¿Está levitando? ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? Esto es ridículo. Ni siquiera puedes ver. Pero puedo usar mi imaginación. Tour cancelado. ¡Oh! ¿Ah? Espera. Hitch, mira. Está bien. ¡Por acá! El tour inicia en la plaza local de Bahía de Iguagán. No puede hacer. No puede hacer. No puede hacer. Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de Codo? Nunca te des por vencido, Hitch. Solo hay que pensar. Tú y yo. ¡Pony y caja! ¡Ezzy! ¡Ezzy! ¡Tú eres increíble! Esto debe ser una broma. Mi tour perfecto. ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. Hitch, misión cumplida. La pasamos increíble. La pasamos increíble. Y todo es gracias a ti. Sí, yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. Y qué cool el circuito de cuerdas. Definitivamente iré seguido. Entonces, ¿a todas les gusta Bahía llegó a mar? ¡Nos encanta! ¡El mejor tour que he hecho! ¿En serio? ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... Suspenso. ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. Ahora no, unicornios. Del único que tengo hambre... ...es de justicia. Estación del sheriff le atiende a Hitch. Hitch, la fruta. ¿Desapareció? Espera, Sonny. ¿Habla, Hitch? No están. Todo se espumó. ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¿Aquí, Hitch? ¿Estás oyendo? Colgada en la pared era invaluable. ¡Ah, momentito! ¿Hola? ¿Hola? Hitch, ¿es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto. Te ves un poco... ...enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto, pero ¿quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos... ...hilos. Daría todo por un smoothie supercítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. Delicioso, pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado, Zip. ¡Toma las llaves! ¡Busca un nuevo sheriff! Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Ah, Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie supercítrico? ¿Eh? Tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regréselo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. ¡Tanta más tilba! Ya vieron todos este video. ¡Es increíble! Es el baile hip hop de los conejitos. La nueva locura. ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gustas. ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una. Taratú, taratú, taratí. Ok, público difícil. Tenemos que hacerlo. Mis fans de Pip lo esperan. Y cinco, seis, siete, ocho. Solo escuchen el compás. Sientan el ritmo. Y lo más importante, sean ustedes. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. ¡Tanta más tilba! ¡Quieres sí! ¡Quiz lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir. No lo hicieron como los conejitos. Miren, se hace así. Esponjocitos. Los quiero muy esponjocitos. Aquí vamos. ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. ¡Oh! ¡Ya es muy tarde! Debo ir a hacer lo que te conté, Sony. ¿Recuerdas el asunto? ¡Ah! Ah, sí, aquel asunto. ¿Qué no quedé de ayudarte? También yo. Y... No se me ocurre una excusa. ¡Ya me voy! ¡Hola, Joss y Nenny! Adoro tu patiquirre. ¡Súper! ¡Ah, guau! Gracias, Aka. A ver, necesito tu ayuda con un increíble contenido. Y... Cinco, seis, siete, ocho. Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién los necesita? Yo no. ¡Lo voy a hacer yo sola! ¿Qué opinas, Joss? Bueno, está lindo, pero... Eso es un súper caduco. ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido. Solo hemos frenado. Esta es la vida acústica. ¡No hay cánter, Neth! ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí. Estamos esperando la siguiente tendencia. La siguiente tendencia, ¿eh? Venga, ponis. ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia. ¡Explótalo! Y... ¡Subir! Baja un poco y luego vuelve a subir. Disfruta más y luego gira así. ¡Vas a brillar, a deslumbrar! ¡Muestra su chispa, lunita! Oye, eso está de lujo. Me gusta. Es el poni hiep. ¡Baila como los en los ponis! Vamos a bailar como los en los ponis. Oigan, ponis. ¿Dónde estén? Bailen al ritmo que escuchan por doquier. Vamos a bailar como los en los ponis. Vamos a bailar como los en los ponis. ¡Me gusta! Oigan, ponis. ¿Dónde estén? ¡Hay que me guiar y mostrar interés! ¡Baila como los en los ponis! ¡Nos vemos increíbles! Yo nunca había visto tantos me gusta. De seguro, cada poni en ecuestria lo ha visto. A ver, Fancy Peep. Tú eres Sony, tú eres Zizi y yo seré Peep. ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí, así lo tienen. ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono. U, a, u, a, u, easy, 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 la mejor. La, pa, tu, tu, tu. ¡Prachiche! Es L-U-N-E-S. ¡Yahú! Única, único, unifa, único, unillo, uniste. Ah, no, y si es jueves. Ah, y ya es tarde para abrir el negocio. ¡Ah! ¡Ay, no, el Maratón Picasso ya comenzó! Main Melody no puede abrirse la atracción principal. ¡No, espera! Es L-U-N-E-S. Los unicornios nunca están separados. Un día especial para cada unicornio. Y sus amigos. Ah, extraño a Bridewood. Los ponis y Pegasus son geniales. Pero sería lindo ser otro amigo unicornio. ¡Ah! ¡Haz un amigo unicornio! ¡Ah, es hermoso! ¡Y está vivo! ¡Y voy a llamarte... ¡Señor Babescoach! ¡Hola, Izzy! ¡Soy yo! ¡Tu amigo unicornio favorito! ¡Yuhú! ¡Hola, señor Borrescoach! ¿Quieres celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! ¡Única! ¡Único! ¡Únifa! ¡Únifa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Trotformers. ¡A la acción! Autopops. ¡Transformers! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dos resplandores de fresa, por favor De inmediato, señor ¿Está todo bien? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? Él es el señor Butterscotch Es mi nuevo amigo unicornio ¿Qué tal, señor Butterscotch? Gracias, Sonny ¡Feliz L-U-N-E-S! Ya te dije, el día de hoy es jueves, no L-O ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? Sí, iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra Sí, viste bien Jazz le hizo patiquiura a los dos ¿Ven? Es que hoy no es lunes Sí, Sonny, ya sabemos Creo que también enloqueció ¿Cuántos cascos ves aquí? No, es que hoy no es lunes Es L-U-N-E-S El día que los unicornios nunca están separados No es posible que se me olvidara Es el día en que los unicornios celebran la amistad Lo siento, señor Butterscotch No debí haber comido tanta pasta Fue un día divertido, señor B Pero no parece L-U-N-E-S ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Pues... No Lo olvidamos Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis Y creo que debemos esforzarnos más Te creemos Lo prometo Pero se nos ocurrió Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S ¿Todos juntos? ¿Es en serio? Tuve un día de diversión Y ahora lo puedo repetir con ustedes ¡Uh! ¡Es el mejor! L-U-N-E-S Y... ¡listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno Para un día ajetreado ¡Ponis! ¡Desayuno familiar! Lo siento, Zuri Debo irme ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez! ¡Hacen lo mismo con las herramientas del jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! Perdón Lo siento ¡Ay! ¡Con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri! ¡Pero Main Melody está saturada! Bueno, nos vemos ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados Que se siente como si nos separáramos ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados Pero debemos hacer tiempo para nosotros ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Lo olvidaron! ¡Ah! ¡Olvidarte! ¡Ah! Pensé que ningún poni vendría Eres la única que lo recordó, Izzy ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡No! ¡No lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? Son gemas Y está bien ¡Y sí! ¡Lo olvidé! Pero ya estoy aquí Es lo único que importa ¡Excursión aquí vamos! ¡No lo olvidé! ¡No lo olvidé! ¡No lo olvidé! ¡Ah! 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 ¡La excursión! Oye, Sony, ¿lo sentimos mucho? ¿Sony? ¡Sony! Y si tampoco está aquí, a lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Izzy! ¡Sony! ¡Sony! ¿Izzy? ¿Escuchaste eso? ¿Hay algo por ahí? ¿Puedo olerlo? Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. ¡Yo no fui! Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! ¡Levantemos los cascos así! ¡Los calzones se lavan aquí! Y sí, creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡Vamos a comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únense los ponis hoy aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hoy! 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 Quietos. ¡Hoy! 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 Esto es oro. Soy una pony que es muy bonnie. Es increíble lo que la paz puede lograr. ¿Qué haces, Steve? Hola, chicos. Solo estoy editando mi blog de Bahía Llego a Mar. Fue muy especial. Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi Ponygram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámaras. No me arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los pones a obtienen su magia. Buena toma, hermana. ¿Ah? ¡Guau! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡Miren cuántos recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, listo. Se presiona. Archivos eliminados. El botón para borrar. Oh, tranquila. Sé cómo arreglarlo. Más de Cleo. Archivos eliminados para siempre. ¡No! ¿Tal vez más de Cleo? ¡No! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón. Y los cuadros pequeños se fueron al basurero y luego... Está bien. Solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes. Está bien. Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo suena! ¡Puedes pasar! ¡Oye, mira! Soy yo, Pip. La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar. Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos. ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? ¡Pegaso! ¡Oh! ¿Qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar. Regresar el día de la Bahía Yaguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis! ¡Síganme! ¡Sony! ¡Primero enjuágate! ¡Yay! ¡Pep! ¡Ven al jardín! ¡Tenemos algo que mostrarte! Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. ¡Vamos! ¡Confía en mí! Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín. ¡Oh! ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Es perfecto! ¡Ay, guau! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regragarlo. Gracias, Zip. ¡Pero saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look! ¡Pruéba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Cambia tu look! ¡Pruéba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En Main Melody! ¡Hey! ¡En Main Melody! ¡En Main Melody! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! Solo lo diré una vez. ¿Quién tomó mis lentes de sol? ¡Todos los ponis! ¡Síganme! ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso. ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, Sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía llego a mar. ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! Otro día brillante y soleado en la bahía llego a mar. Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación. ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó. Estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de ti, Pip? Lo entiendo. Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Pip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo. Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos... ¡Minutos! Creo que me entró a los ojos. Rápido, dame tus lentes de sol. ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces sí. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de té, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... Claro. Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. No. Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Distracción! ¡Easy, detente! ¡Hasta aquí llegaste, Easy! No hay dónde más huir. Podemos hacer esto por la buena... Aquí tienes, Zip. Espero que te guste. ¿Para mí? ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip. Lo juro. Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. Todo buen detective debe tener accesorios de lujo. ¡Gracias, Zizi! ¡Guau! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! Creo que los encontré. ¡Lo siento! ¿Yo los puedo arreglar? ¡Principiente! Tienes que estar bromeando. Pero fue divertido, ¿no? ¿No? ¡Oye, cuidado! ¡Ve por dónde vas! ¿Qué esperas? Cierra, 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 cierra. ¡Ay, no inventes! ¡Oh! Linda. Rápido, Pip. Mamá hará una pequeña despedida. ¿Todo bien ahí? Zip, todo está bien. ¡Ah! Hola, Zip. Estoy terminando de empacar. ¡Oh, Zip! ¡Vámonos! Trae tu maleta. ¿Maleta? Respecto a eso. Y ahí están los globos reales. ¡Uf! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle. Es cierto, pero conoces el dicho, Skye. Progreso antes que perfección. ¡Ah! ¡Ahí viene la familia real! ¡Ah! ¡Para que sepas, madre! ¡Esto no es una pequeña despedida! ¡Sonríe, Sepirina! ¡Todo esto es para ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Beep! ¡Nada de fotos! Por favor, Zip. Solo una. ¿No quieres recordar este día? ¡Me amaro, Zip! ¡Mmm! ¿Y qué parte querría recordar exactamente? ¡Ay! ¡Yo qué sé! Tal vez la cariñosa despedida de tu madre, la reina. ¡Ya basta! ¡Zepirina, eres la futura reina! ¡Siéntate erguida y saluda! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Hola, Zip! ¡Hola, Zip! ¿Esos Pegasus están llorando? ¡Ay! Sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora. ¡Mira! Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¡Ja, ja! Y sí, de hecho, sí fue ayer. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren, la reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas. ¡Pero mírenlas ahora! Ya, ya, unas adultas y me van a dejar. Y para celebrar su nueva aventura juntas, ahora les presento... ¡Oh! ¡Ah! 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 Como les decía... me permito presentar... ¡Hermanas Emprendiendo! ¡El vuelo! Sí, no vas a extrañar Zephyr Heights. Ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? ¡Bienvenidas al hogar de nuestros sueños! Calma, Maxnipzalotric. Olvida la maqueta. ¡Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta! ¡Ay! ¡Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros vidos! ¿Qué? ¡Esto va a ser el caneca! Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles. Ups. Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organiza... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pezqueños? Y bienvenidos a la máxima reinovación casera grupal. Un pequeño toque, pinto por acá y pronto acabaremos. ¡Va a quedar genial! Pues unidos el trabajo es más sencillo. Más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer, lo voy a disfrutar. Pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Sueños con Gizar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Aquí el color perfecto, sí! Y medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. Y este sitio les va a encantar. Pues dicen que hay magia en cada amigo. ¡Cada amigo! Y si vamos a llamar, yo contaré contigo. Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza. Grandes sueños para una gatita más pequeña. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Esto es todo lo vamos a lograr! ¡No vamos a triunfar! ¡Arte de fad! ¡Oye! ¡Oh, ponis! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Vamos a triunfar! ¡Explízalo! ¡Várias cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Vaya, para! ¿Cuánto? ¡Te falta! ¿Y mi robot mayordomo de desayuno automático? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi escondona de hielo se derrite! ¡Brillo! 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 ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡No puedo! ¡No hay espacios en la de Minimangio de Cloudflop! ¿Alguien se puede bajar? ¡Ponis! ¡No! No puedo entenderlo. Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. ¡Claro! Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos. Unirlos a todos para que den lo mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! Gracias, papá. ¡Ok, compañeros! ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí. Pero esto debería unirnos a todos. No alejarnos así. Y por ahora... Es un desastre. Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un super fracaso de renovación! No es un fracaso. Es una obra en curso. Escuchen, amigos. Lo lograremos. ¡Unidos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Digan, amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Max Nipsalot! ¡Es todo, Zipsters! ¡Den like y suscríbanse! No intentes que Zipsters sea tendencia, Pip. ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. Servicio de entrega de fifi de fruta para smoothies. Donde todas las entregas son... ¡Presta! ¡Oh! ¡Wow! ¿Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar? ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! Bienvenidos a W-I-N-G-S, que es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad. Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. Ah, ¿esta es la universidad de vuelo? Da igual. Hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah, Zip. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. Tú no, Windy. Comienza con algo más simple, como una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? No hay una. ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. No soy capi... Bueno, todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, Margarita! ¡Mi mayor temor! Ok. Siguiente. Bien, seguro lo disfrutaron más que yo. Suerte. ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. 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 Gracias, Zizi. No te rindas. Muy bien. Atención. Voy a lograr que vuelen, aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Ya! 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 Hola, Wendy. Hola, Izzy. Seamos amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gavetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado ¡Pero ya son capitanes del cielo! Pueden lanzar sus gorras Estuviste increíble Tienes talento Honestamente, casi fue divertido Tal vez dirija la escuela de vuelo en fin de cuentas Cuando los cangrejos huelen No, 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 no ¡Oigan, esperen! ¡Calma, ponis! ¡Es una sábana! ¡Sí! ¡Mi sábana! Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta Pony ovejas y... Brío, 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 brío. Sí, sí, brío. No, sí, brío. Brío, 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 brío. Sí, brío. Así es como canta un unicornio en la mañana. Sí. ¡Buen día! ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. ¡Tararapapá! ¡Tararapapá! Despertar, ¡no dormimos! Eh... ¿esa era mi tiara? ¡Todo está arruinado! Sonny, te suplico que hagas algo. ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? Solamente están de malas porque están un poco desveladas. Y... ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Sonny! Adoro tu limpia oídos. Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. Digámosle a Hitch, él sabrá qué hacer. A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Denme un momento. ¡Oh, esto es adorable! ¡Mi favorito! Gracias, Hitch. Perdón por molestarte. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Tus propias cosas! Para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sony. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... Muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Clickety-clock! ¿Quién soy? Pues yo soy Pip y seré la sensación. Vengan acá, pues les va a encantar. Esta tienda es mágica, de verdad. Pati, te hurtaremos. Y también, tú melena arreglaremos. Ponte a bailar, ponte a bailar. Este ritmo es genial, lo resistirá. En este lugar siempre vas a encontrar. Tu estilo y tu verdad, solo tienes que entrar. Cambia tu look, prueba ya, otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cambia tu look, prueba ya, otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. En Main Melody. ¡Hey! En Main Melody. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Adorable reseña. Gracias, de verdad, Posey. Bien, ¿quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? Sí, es muy estricta. A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. Así es. Bienvenida a Main Melody. ¡Ja, ja, ja! Eso ya lo veremos. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Ah, sí. Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfadería palominos, ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Qué bien! Hay comida en mi cara. Es fruta. Y ayuda mucho para todas esas arrogas. ¿Ah? ¡Ah! ¡Pip! Aquí estás. Tienes que volver adentro. ¡No puedo! ¿Ya viste lo que pasó? Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena. ¿Quién es el icono del estilo ahora? Tú lo eres. Siempre lo fuiste. Y siempre lo serás. Sí, le dejaste un pedazo calvo. Gran cosa. ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Ah! Tú las trajiste a Bahía y Eguamar. Tú lo hiciste. ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pelado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Un, dos, tres, cuatro. Tras tu colar en grabado. Cinco, seis, siete, ocho. Te irás de aquí con un lujo hermoso. Desnubrirás. Tu melena lucirá. Fibra. ¡Tú puedes! No voluntad. ¡Ya tienes! Es, 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 es exactamente igual. Justo como me gusta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eres un icono del estilo! ¡Wow! Eres la mejor, Pip. Sabía que lo lograrías. ¡Ja, ja! Gracias por cubrirme, Sunny. Y gracias por apoyarme siempre, Sip. Eres la mejor hermandad del mundo. ¡Oh! ¿En serio? Tú nunca me dejas hacerte peinados. ¡Ja, ja! ¡Ay, no inventes! Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente. O, ok, con un poni moecano, tal vez de otro color. Ok, ok. ¿Qué te parece tener? ¡Legui! Prepárense para el tour de Bahía y Eguamar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué adoran los tours! ¡Oh! Voy a ver esto. Ah, voy a ver aquello y voy a ver... ¡Oh! 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 ¿Oscuridad total? ¡Sí! Creí que las trampas estaban desactivadas. Nota personal, revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡Ah! 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 El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! ¡Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían! ¡No puede hacer el tour en una caja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está levitando! ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? ¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera puedes ver! ¡Pero puedo ser mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía Kiwabar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Última parada, la playa Pensé que te encantaría, Izzy ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de codo? Nunca te des por vencido, Hitch Solo hay que pensar, tú y yo ¡Pony y caja! ¡Izzy! ¡Izzy! ¡Esto es increíble! Esto debe ser una broma Mi tour perfecto, arruinado Calma, Hitchito ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir ¡Hitch, misión cumplida! La pasamos increíble Y todo es gracias a ti Sí, yo siempre quise ver el Hubra Es un museo súper famoso Y qué cool el circuito de cuerdas Definitivamente iré seguido Entonces, ¿a todas les gusta Bahía llegó a mar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en calma! ¡El mejor tour que he hecho! ¿En serio? ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... Suspenso ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente ¡Pensar diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto Ahora no, unicornios De lo único que tengo hambre Es de justicia Estación del Sheriff Le atiende a Hitch Hitch, la fruta ¿Desapareció? Espera, Sonic ¿Habla, Hitch? No están Todo se esfumó ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? Aquí, Hitch ¿Te estás oyendo? Colgada en la pared Era invaluable ¡Momentito! ¿Hola? ¿Hola? Hitch, ¿es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto Te ves un poco... Enredado ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip Además, yo trabajo solo Solo hay un sheriff impecable Capaz de manejar todo Yo El delito no espera a nadie Se esfumaron cosas por toda la ciudad Hay cosas que anotar Y debo investigar Hitch está avanzando a muy buen paso Unas pistas más y cerraré este caso Debo averiguar en dónde se esconde Hay alguien detrás de esto Pero ¿quién? Entiendo ni de Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos Y los... Daría todo por un smoothie súper cítrico ahora Guau, qué conveniente No recuerdo haber traído esto Extraño Delicioso Pero extraño ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado, sí Ven Toma las llaves Busca un nuevo sheriff Algo hizo que Hitch se perdiera Se fue por el camino oscuro Ah, Hitch Son todas tus cosas favoritas Esto huele a trampa y... ¿Smoothie súper cítrico? ¿Eh? Tal vez estás en lo cierto Zip, ¿me ayudas? Oh, así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip Tal vez necesito un nuevo oficial Buena idea Ahora atrápalos, sheriff Me hicieron ir por toda la ciudad Pero ahora al fin los tengo ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan Pero no pueden tomar cosas así Rompieron muchas leyes Sin mencionar infracciones sanitarias ¡Regrésenlo todo! Perdón por ignorarlos Pero hicieron mal Y ahora lo tienen que pagar Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelve a subir Ya vieron todos Este video Es increíble Es el baile hip hop de los conejitos La nueva locura ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gusta ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una Taratú, taratú, taratí Ok, público difícil Tenemos que hacerlo Mis fans de Peep lo esperan Y cinco, seis, siete, ocho Solo escuchen el compás Sientan el ritmo Y lo más importante Sean ustedes Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelve a subir Salta más y luego quiere así ¡Kitch lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir No lo hicieron como los conejitos Miren, se hace así Esponjocitos Los quiero muy esponjocitos Aquí vamos ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos ¡Ya es muy tarde! Debo ir a hacer lo que te conté, Sony ¿Recuerdas el asunto? Ah, sí, aquel asunto Quedo que debé ayudarte También yo Y... no se me ocurre una excusa ¡Ya me voy! Hola, Joss y Nenny Adoro tu pati-cure, super Ah, wow, gracias, acabo Super, necesito tu ayuda con un increíble contenido Y... cinco, seis, siete, ocho Venga, ponis Vamos a bailar ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Quién los necesita? Yo no Lo voy a hacer yo sola ¿Qué opinas, Joss? Bueno, está lindo, pero... Eso es Súper caduco ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido Solo hemos frenado Esta es la vida acústica No hay canternet ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí, estamos esperando la siguiente tendencia La siguiente tendencia, eh Venga, ponis Vamos a bailar ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia Explótalo Oye, eso está de lujo Me gusta Vamos a bailar como los cenos ponis Oigan ponis ¿Dónde están? Bailen al ritmo Que escuchan por doquier Vamos a bailar como los cenos ponis Vamos a bailar como los cenos ponis Me gusta Oigan ponis ¿Dónde estén? Hay que brillar y mostrar interés Nos vemos increíbles Yo nunca había visto tantos me gusta De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto A ver, Fanny Pip Tú eres Sonny Tú eres Sissy Y yo seré Pip ¿Qué tal si son ustedes mismas? ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí Así Lo tienen ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono U, A, U, A, U Easy, Easy Easy, Easy La mejor La Paz T-T-T-T Es L-U-N-E-S Única Único Unifa Único Únillo Úniste Único 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 No Y si es jueves ¿Mmm? ¡Ah! Y ya es tarde para abrir el negocio ¡Ah! ¡Ay no! El Maratón Picasso ya comenzó Main Melody no puede abrirse la atracción principal No Espera S-L-U-N-E-S Los unicornios nunca están separados Un día especial para cada unicornio Y sus amigos Extraño a Bridewood Los ponis y Pegasus son geniales Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio ¡Ah! ¡Haz un amigo unicornio! Es hermoso Y está vivo Y voy a llamarte Señor Borrescotch Hola Izzy Soy yo Tu amigo unicornio favorito ¡Yuhu! Hola Señor Borrescotch ¿Quieres celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! Única Único Únifa ¡U-N-I-F-O! Trotformes A la acción ¡Au! ¡Au-N-F-O! ¡Au-N-F-O! ¡Auu-N-F-O! ¡Au-N-F-O! Autotop ¡Ah! ¡Dos masplandores de fresa, por favor! De inmediato, señor. ¿Está todo bien? ¿Y si? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? ¡Él es el señor Butterscotch! ¡Es mi nuevo amigo unicornio! ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Oni! ¡Feliz LUNS! Ya te dije, el día de hoy es jueves, no L... ¡Oh! ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? ¡Sí! Iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Sunny. Ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? No. Es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día que los unicornios nunca están separados. No es posible que se me olvidara. Es el día en que los unicornios celebran la amistad. Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos... ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡ÚNICA! ¡ÚNICO! ¡ÚNICA! ¡ÚNICO! ¡ÚN-E-S! ¡ÚNICO! ¡ÚNICA! ¿Ah! ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Mmm... ¡pues no...! Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los diez especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. Nos esforzaremos. Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Es el mejor! ¡L-U-N-E-S! Y... ¡listo! ¡Desayuno de campeones! ¡Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado! ¡Ponis, desayuno familiar! Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas del jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! ¡Ponis, Zuri! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Ay, con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri! ¡Pero Main Melody está saturada! Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡No lo olvidaron! ¡Oh, olvidar qué! ¡Ah! Pensé que ningún poni vendría. Eres la única que lo recordó, Izzy. ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡No! ¡No lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? ¡Son gemas! ¿Y está bien? ¡Y sí! ¡Lo olvidé! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Es lo único que importa! ¡Excursión, aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡La excursión! Oye, Sonido, ¿lo sentimos mucho? ¿Soni? ¡Soni! Izzy tampoco está aquí. A lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. ¡Tranquilo, Hitch! ¡Obvio las vamos a encontrar! ¡Izzy! ¡Soni! ¡Soni! ¡Izzy! ¿Izzy? ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí. Puedo olerlo. Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. ¡Ya no fui! Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! ¡Levantemos los cascos así! ¡Los calzones se lavan aquí! Izzy, creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Soni. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únense los ponis hoy aquí. ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¿Quietos? ¿Quietos? ¡Ay, esto es oro! Soy una poni que es muy boni. ¡Ay, es increíble lo que la paz puede lograr! ¿Qué haces, Steve? ¡Oh! ¡Hola, chicos! Solo estoy editando mi blog de Bahía Llego a Mar. ¡Oh! ¡Guau! ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi ponigram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! ¡Ah! ¡Ah! Detrás de cámaras. ¡Lalá! ¡Lalá! No le arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los pones a obtienen su magia. Buena toma, hermana. ¿Oh? ¡Guau! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡Miren cuántos recuerdos! ¡Oh! ¡Ah! ¿Recuerdan este? ¡Oh! ¡Este! En serio, Is, vas a presionar. Archivos eliminados. El botón para borrar. ¡Oh! Tranquila. Sé cómo arreglarlo. Más tecleo. Archivos eliminados para siempre. Tal vez más tecleo. ¡Sí, no! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón. Y los cuadros pequeños se fueron al basurero y luego... Está bien. Solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes. Todo bien. Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo suena! ¡Puedes pasar! ¡Oye, mira! ¡Soy yo, Pip! ¡La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar! ¡Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos! ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? ¡Oh, qué tal un baile para animarse! Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar. Regresar el día de la Bahía de Yaguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sony, primero enjuágate! ¡Yay! ¡Ev, ven al jardín! ¡Tenemos algo que mostrarte! Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. ¡Vamos, confía en mí! Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín. ¡Oh, han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Mmm, bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regragarlo. Gracias, Zip. Pero, ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look, prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cambia tu look, prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En Mane Melody! ¡Hey! ¡En Mane Melody! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! Solo lo diré una vez. ¿Quién tomó mis lentes de sol? Todos los ponis, síganme. ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso. ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar. Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación. Solo robaré los tuyos, sí. ¡Muajajaja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar. Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación. ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó, estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Pip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas funcionalidad antes que estilo? Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lafado automático! Limpieza perfecta en dos minutos. ¡Creo que me entró a los ojos! ¡Rápido, dame tus lentes de sol! ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces sí. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestados tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de ti, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... Claro. Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. ¡No! Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Distracción! Issy, detente. Hasta aquí llegaste, Issy. ¡No hay dónde más huir! ¡Podemos hacer esto por la buena! ¡Aquí tienes, Zip! ¡Espero que te guste! ¿Para mí? ¡Wow! ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip, lo juro. Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. ¡Todo buen detective debe tener accesorios de lujo! ¡Oh! ¡Gracias, Izzy! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! Creo que los encontré. ¡Lo siento! ¿Yo los puedo arreglar? ¡Ah! ¡Principiente! Tienes que estar bromeando. ¡Ah! ¡Pero fue divertido, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ve por dónde vas! ¡Uuuh! ¡Qué espero! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Oh! ¡No inventes! ¡Uuuh! ¡Linda! ¡Rápido, Pip! ¡Mamá hará una pequeña despedida! ¿Todo bien ahí? ¡Zip! ¡Todo está bien! ¡Hola, Zip! Estoy terminando de empacar. ¡Oh, Zip! ¡Vámonos! Trae tu maleta. ¡Vámonos! ¿Maleta? ¡Respecto a eso! Y ahí están los globos reales. ¡Uf! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle. Es cierto, pero conoces el dicho, Skye. Progreso antes que perfección. ¡Ah! ¡Ahí viene la familia real! ¡Para que sepas, madre, esto no es una pequeña despedida! Sonríe, Sephirina. Todo esto es para ustedes. ¡Bip! ¡Nada de fotos! Por favor, Zip. Solo una. ¿No quieres recordar este día? ¡Bip! ¿Qué parte querría recordar exactamente? ¡Ay, yo qué sé! ¡Tal vez la cariñosa despedida de tu madre, la reina! ¡Ya basta! ¡Zephirina, eres la futura reina! ¡Siéntate erguida y saluda! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Hola, Zip! ¡Hola, Pip! ¡Hola, Pip! ¿Esos Pegasus están llorando? Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y sí, de hecho sí fue ayer. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren la reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas. ¡Pero mírenlas ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Unas adultas! ¡Sí! ¡Me van a dejar! ¡Ah! Y para celebrar su nueva aventura juntas, ahora les presento... ¡Ah! 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 Como les decía... ¿Ah? Me permito presentar... ¡Hermanas emprendiendo! El vuelo. Sí, no vas a extrañar Zephyr Heights. Ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? Bienvenidas al hogar de nuestros sueños. Calma, Max Nipsalotric. Olvida la maqueta. Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta. Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestras vidas. ¿Qué? Esto va a ser... ¡El caneca! Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de casco sábile. ¡Oh! ¡Oops! Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organizar... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pezqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal. Un pequeño toque. Pinto por acá. Y pronto acabaremos. Va a quedar genial. Pues unidos el trabajo es más sencillo. Más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. Hay que trabajar. Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar. Pues contigo estaré. Hay que trabajar. Sueños con Gizar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Ahí el color perfecto, sí! Y medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. Y este sitio les va a encantar. Pues dicen que hay magia en cada amigo. Y si no sale mal, yo contaré contigo. Hay que trabajar. Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza. Grandes sueños para una gatita tan pequeña. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Sueños con Gizar. Necesitas más. Más. Pues todo lo vamos a lograr. Vamos a triunfar. Arte de Faro. Oye. Ponis, creo que nos desubicamos. Vamos a triunfar. Vamos a triunfar. Varios cosas a la vez. Truco de diseño. Vale, vale. No sé. Lo voy a disfrutar. Pues contigo estaré. Hay que trabajar. ¿Cuánto? Ah. Me falta. Y si lo hacemos juntos. Y mi robot mayordomo del desayuno automático. Vamos a lograr. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es una de hielo! ¡Se derrice! ¡Brillo! 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 ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡No puede! ¡No hay espacio para la mínima ención de Clouds Park! ¿Alguien se hace de bajar? Ponis. ¡Ah! ¡No! No puedo entenderlo Creí que trabajar juntos sería fácil Pero en realidad es muy desastroso Ojalá estuvieras aquí Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí Y justo ahora realmente necesito lo mejor Claro, tal vez eso es lo que debo hacer por ellos Unirlos a todos para que den lo mejor Gracias, papá Ok, compañeros, ya basta Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí Pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así Y por ahora... Es un desastre Sí, yo no quería decir nada Esto me rebasa por mucho Es un super fracaso de renovación No es un fracaso, es una obra en curso Escuchen, amigos, lo lograremos ¡Unidos! Hay que trabajar Sueños conquistar Y si lo hacemos juntos pues Todo lo vamos a lograr Hay tanto por hacer Lo voy a disfrutar Pues contigo estaré Al entrar, pasar Sueños conquistar Y si lo hacemos juntos pues Todo lo vamos a lograr ¡Digan, amigos! Es aún mejor de lo que imaginé ¡Basta, Maxnipsalot! Es todo, Sipsters Den like y suscríbanse No intentes que Sipsters sea tendencia, Pip ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con... Extra... ¿Nada? Lo siento, ponies Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas Pues ya conoces el dicho Una entrega retrasada probablemente es segura ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Servicio de entrega de fifi de fruta para smoothies! Donde todas las entregas son... ¡Pres... ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! Bienvenidos a W-I-N-G-S ¿Qué es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad? Es la escuela de vuelo Más bien es solo un día de entrenamiento Yo escuché que era una academia Ah... ¿Esta es la universidad de vuelo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Da igual, hay que empezar ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear Ah... Zip ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo Tú no, Windy Comienza con algo más simple Como una pista de obstáculos ¿Pista de obstáculos? No hay una ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana No soy capi... Bueno, todo el mundo Mucha atención ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien Empieza tú, Thunder Este va a ser un largo día ¡Ay, margaritas! ¡Mi mayor temor! Ok Siguiente Bien, seguro lo disfrutaron más que yo Suerte ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas 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 Gracias, Zizi Muy bien Atención Voy a lograr que vuelen Aunque sea lo último que haga Esta tarde Terminamos a las cinco ¡Ya! Hola, Wendy Hola, Izzy Seamos amigos ¡Gracias! ¡Gavetes! Esta mañana, parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. Pero ya son capitanes del cielo. Pueden lanzar sus gorras. Estuviste increíble. Tienes talento. Honestamente, casi fue divertido. Tal vez dirija la escuela de vuelo a fin de cuentas. Cuando los cangrejos vuelen. ¡No, no, no! ¡Está quieta! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡Estúbete! ¡Oigan, esperen! ¡Calma, ponis! ¡Es una sábana! Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta pone ovejas y... Brilla, 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 brilla. Sí, sí, brilla. No, sí, brilla. Brilla, 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 brilla. Brilla, 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 brilla. Brilla, 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 brilla. Sí, brilla. Así es como canta un unicornio en la mañana. Sí. ¡Au! Brilla, 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 brilla. ¡Au! ¡Au! Brilla, brilla, brilla. Sí. ¡Oh! ¡Tarararara! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Buen día! ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. ¡Despertar! ¡No dormimos! ¿Esa era mi tiana? ¡Todo está arruinado! Sonny, te suplico que hagas algo. ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? Solamente están de malas porque están un poco... desveladas. Y... ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Sonny! Adoro tu limpio oídos. Oh, sí. Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. ¡Ah! Digámosle a Hitch. Él sabrá qué hacer. A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Denme un momento. Oh, esto es adorable. Mi favorito. Gracias, Hitch. Eh, perdón por molestarme. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! Ajá. 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 Tus propias cosas. Para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Ah, pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sony. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Ah. Ah. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. Oh, qué bien. Porque intentar encajar es... Muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Ah! 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 Clickety-clock, ¿quién soy? Pues yo soy Pip y seré la sensación. Vengan acá, pues les va a encantar. Esta tienda es mágica de verdad. Pa' ti te ultaremos. Y también tu melena arreglaremos. Ponte a bailar, ponte a bailar. Este ritmo es genial, lo resistirá. En este lugar siempre vas a encontrar tu estilo y tu verdad. Solo tienes que entrar. Cambia tu look, prueba ya otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Cambia tu look, prueba ya otro estilo. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo. En main, me lo vi. Hey! En main, me lo vi. ¿Qué? Ah, no. Adorable reseña. Gracias. De verdad, Posey. Bien. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? Sí, es muy estricta. A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. Así es. Bienvenida a main, me. Ja, ja. Eso ya lo veremos. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. Sabes, esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Eh, sí. Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfadería palominos, ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Hay comida en mi cara! ¡Es fruta! ¡Ja, ja! ¡Y ayuda mucho para todas esas arrojas! ¡Ah! 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 ¡Ya viste lo que pasó! Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena. ¡Ah! ¿Quién es el ícono del estilo ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tú lo eres. Siempre lo fuiste. Y siempre lo serás. ¡Sí! Le dejaste un pedazo calvo. ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Aaah! ¡Tú las trajiste a Bahía y Eguamar. ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen peinado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... ¡Oh! Un, dos, tres, cuatro, trae tu colar en trabajo, cinco, seis, siete, ocho, te irás de aquí con un look hermoso... ¡Deslumbre y darás tu melena, lucirás, vibras, ¡tú puedes! ¡No voluntas brillar, tienes, eh! ¡Es! 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 ¡Exactamente igual! ¡Justo como me gusta! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eres un icono del estilo! ¡Wow! Eres la mejor, Pip. Sabía que lo lograrías. Gracias por cubrirme, Sunny. Y gracias por apoyarme siempre, Sip. Eres la mejor hermandad del mundo. ¿En serio? ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! Ajá. ¡Ay, no inventes! ¡Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente! ¡Oh, ok! ¡Con un poni moicano! ¡Tal vez de otro color! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué te parece tener? ¡Legui! ¡Prepárense para el tour de Bahía Llegó a Mar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te adoran los tours! ¡Oh! ¡Voy a ver esto! ¡Ah! ¡Voy a ver aquello! ¡Y voy a ver! ¡Oh! 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 ¿Oscuridad total? ¡Sí! Creí que las trampas estaban desactivadas. Nota personal. Revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían. No puede hacer el tour en una caja. ¡Oh! ¡Y acabas de darme una idea! ¡Oh! ¿Está levitando? ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? ¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera puedes ver! ¡Pero puedo usar mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Oh! ¿Ah? ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía Kiwabar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Trampa y... smoothie supercítrico? Tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? Así que tú, ¿quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad, pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regréselo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelvo a subir ¡Tanta más pila! ¡Pony! ¿Ya vieron todos? Este video es increíble Es el baile hip hop de los conejitos ¿La nueva locura? ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gustas ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una Taratú, taratí Ok, público difícil ¡Tenemos que hacerlo! Mis fans de Pip lo esperan Y 5, 6, 7, 8 Solo escuchen el compás Sientan el ritmo Y lo más importante ¡Sean ustedes! Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelvo a subir ¡Tanta más pila! ¡Quieres así! ¡Ah! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir No lo hicieron como los conejitos Miren, se hace así Esponjocitos Los quiero muy esponjocitos Aquí vamos ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos No, ya es muy tarde Debo ir a hacer lo que te conté Soni, ¿recuerdas el asunto? Eh... Ah, sí, aquel asunto ¿Qué no quedé de ayudarte? También yo Y... No se me ocurre una excusa Ya me voy Hola, Joss y Nenny Adoro tu pati-cure, súper Ah, wow Gracias a Kuber Necesito tu ayuda Con un increíble contenido Y... Cinco, seis, siete, ocho Venga, ponis Vamos a bailar Ya los quiero ver bailar Aquí vamos ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién los necesita? Yo no Lo voy a hacer yo sola ¿Qué opinas, Joss? Eh... Bueno Está lindo Pero... Eso es Súper caduco ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido Solo hemos frenado Esta es la vida acústica ¡No hay canternet! ¡Ah! ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí Estamos esperando la siguiente tendencia La siguiente tendencia, eh Venga, ponis Vamos a bailar Ya los quiero ver bailar Aquí vamos ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia Explótalo Suba los cascos Y... Subir Baja un poco y luego vuelve a subir Desfruta más y luego gira así Vas a brillar A deslumbrar Muestra su chispa ¡Lunís! Oye, eso está de lujo Me gusta Es el ponijito Es el ponijito Vamos a bailar Como los en los ponis Me gusta Oye, ponis Donde estén Hay que brillar Y mostrar interés Nos vemos Increíbles Yo nunca había visto tantos me gusta De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto A ver, Fanny Pip Tú eres Sonny Tú eres Sissy Y yo seré Pip ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí Así Lo tienen ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono U, A, U Easy, Easy Easy, Easy La mejor La Paz Tu, tu, tu Prachiche Es L-U-N-E-S ¡Yahú! Única Único Úniva Único Únillo Úniste Único 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 Ah, no Y si Es jueves ¿Mmm? ¡Ah! Y ya es tarde para abrir el negocio ¡Ah! ¡Ay no! El Maratón Picasso ya comenzó Main Melody no puede abrir si la atracción principal No, espera S-L-U-N-E-S Los unicornios nunca están separados Un día especial para cada unicornio ¿Y Susan? Amigos Extraño a Bridalwood Los ponis y pegasos son geniales pero sería lindo hacer otro amigo unicornio ¡Ah! ¡Haz un amigo unicornio! Es hermoso Y está vivo Y voy a llamarte ¡Señor Borriscotts ¡Hola, Issy! ¡Soy yo! ¡Tu amigo unicornio favorito! ¡Yuhu! ¡Hola, señor Borriscotts! ¿Quieres celebrar el LUNS conmigo? ¡Que comiencen las festividades! ¡Unica! ¡Único! ¡Unifa ¡Unifa! 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 Transformers ¡Dos resplandores de fresa! ¡Por favor! ¡De inmediato, señor! ¡Ah! 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 ¡Está todo bien, Issy! ¿Quién es tú? ¿Quién es él? ¡Él es el señor Butterscotch! ¡Es mi nuevo amigo unicornio! ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Oni! ¡Feliz LUNS! Ya te dije El día de hoy es jueves No L... ¡Oh! ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Issy actúa un poco extraño? ¡Sí! Iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra Sí, viste bien Jazz le hizo patiquiura a los dos ¿Ven? Es que hoy no es lunes Sí, Sunny Ya sabemos Creo que también enloqueció ¿Cuántos cascos ves aquí? No Es que hoy no es lunes Es L-U-N-E-S El día que los unicornios nunca están separados ¡No es posible que se me olvidara! Es el día en que los unicornios celebran la amistad ¡Ay! Lo siento, señor Butterscotch No debí haber comido tanta pasta ¡Oh! Fue un día divertido, señor B Pero no parece L-U-N-E-S ¡Sí, mis amigos! ¡Feliz L-U-N-E-S! Única Único Únifa Único 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 ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Pues... No Lo olvidamos Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis Y creo que debemos esforzarnos más Te creemos Lo prometo Pero... Se nos ocurrió Tal vez Aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Uh! ¡Es el mejor L-U-N-E-S! ¡Y listo! ¡Desayuno de campeones! ¡Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado! ¡Ponis! ¡Desayuno familiar! Lo siento, Zuri Debo irme ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas del jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío ¡Pero no hay tiempo! Ah, eh... Buena suerte Perdón Lo siento Ay, con permiso No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuni Pero, Main Melody está saturada Bueno, nos vemos, adiós Nos vemos Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos ¿Mmm? ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡No lo olvidaron! ¡Oh! ¡Olvidar qué! ¡Ah! Pensé que ningún pony vendría Eres la única que lo recordó, Izzy ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! Nada se le va a este cerebro ¡Ja, ja, ja! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? Son gemas Y está bien ¡Y sí! ¡Lo olvidé! Pero ya estoy aquí Es lo único que importa ¡Excursión, aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡La excursión! Oye, Sony Lo sentimos mucho ¿Sony? ¡Sony! Izzy tampoco está aquí A lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Essie! ¡Son él! ¡Sonny! ¿Essie? 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 Escuchaste eso. Hay algo por ahí. Puedo olerlo. Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. Hitch, te estoy diciendo. ¡Este es el camino más rápido a casa! Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! ¡Levantemos los cascos así! ¡Los calzones se lavan aquí! ¿Y sí? Creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únense los ponis hoy aquí. ¿Quietos? ¿Quietos? Esto es oro. Soy una pony que es muy boni. Es increíble lo que la paz puede lograr. ¿Qué haces, Steve? Hola, chicos. Solo estoy editando mi vlog de Bahía Llego a Mar. Fue muy especial. Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi pony gram. ¡Véanlo! Tengo bloopers. Detrás de cámaras. No le arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los pones a obtienen su magia. Buena tumba, hermana. ¿Oh? ¡Guau! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡Miren cuántos recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, esto está presionado. Archivos eliminados. El botón para borrar. Tranquila, sé cómo arreglarlo. Más de Cleo. Archivos eliminados para siempre. Tal vez más de Cleo. ¡No! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón. Y los cuadros pequeños se fueron al basurero y luego... Está bien. Solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes. Todo bien. Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo suena! Puedes pasar. Oye, mira. Soy yo, Pip. La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar. Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos. ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? Oh, ¿qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar. Regresar el día de la Bahía Yaguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sony! ¡Primero enjuágate! ¡Ven al jardín! ¡Tenemos algo que mostrarte! Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. Vamos, confía en mí. Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín. ¡No! ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regragarlo. Gracias, Zip. ¿Pero saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look, prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cambia tu look, prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En main! ¡Me lo vi! ¡En main! ¡Me lo vi! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, es el monstruo de Frankenstallion! Solo lo diré una vez. ¿Quién? ¡Tomo mis lentes de sol! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! ¡Empecemos con nuestro primer poni sospechoso! ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar. ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Muah, ja, ja, ja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! ¡Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar! ¡Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación! ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó. Estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Pip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo. Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos minutos. Creo que me entró a los ojos. Rápido, dame tus lentes de sol. Pero, ¿no eran de la temporada pasada? A veces sí. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de ti, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... Claro. Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. No. Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Distracción! 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 ¡Hasta aquí llegaste, Easy! ¡No hay donde más huir! ¿Podemos hacer esto? ¡Por la buena! ¡Aquí tienes, Zip! ¡Espero que te guste! ¿Para... para mí? ¡Wow! ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Sip, lo juro Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes Todo buen detective debe tener accesorios de lujo ¡Gracias, Sisi! ¡Wow! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Sisi! ¡Me encantan! Creo que los encontré, lo siento ¿Yo los puedo arreglar? ¡Principiente! Tienes que estar bromeando ¡Pero fue divertido, ¿no? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ve por dónde vas! ¿Qué esperas? Cierra, 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 cierra ¡Ay, no inventes! ¡Oh! ¡Linda! Rápido, Pip Mamá hará una pequeña despedida ¿Todo bien ahí? Sip, todo está bien ¡Hola, Sip! Estoy terminando de empacar ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Aww, Sip! ¡Ah! ¡Vámonos! Trae tu maleta ¿Maleta? Respecto a eso Y ahí están los globos reales Otro incidente inminente, Skye Ha habido muchos ahora, Dazzle Es cierto, pero conoces el dicho, Skye Progreso antes que perfección Ahí viene la familia real Para que sepas, madre Esto no es una pequeña despedida Sonríe, Sepirina Todo esto es para ustedes ¡Bip! ¡Nada de fotos! Por favor, Sip Solo una ¿No quieres recordar este día? ¡Ya, no, no! ¿Qué parte querría recordar exactamente? Ay, yo qué sé Tal vez la cariñosa despedida de tu madre La reina ¡Ya basta! Sepirina, eres la futura reina Siéntate erguida y saluda Miren, ahí están Hola, Sip Hola, Sip ¿Esos Pegasos están llorando? Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y sí, de hecho, sí fue ayer ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren! ¡La reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas Pero mírenlas ahora Ya, unas adultas Y me van a dejar Y para celebrar su nueva aventura juntas Ahora les presento ¡Uh! ¡Oh! Como les decía, me permito presentar... ¡Hermanas emprendiendo! El vuelo. Sí, ¿no vas a extrañar Zephyr Heights? Ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? ¡Bienvenidas al hogar de nuestros sueños! Calma, Maxnipsalotric. ¡Olvida la maqueta! ¡Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta! ¡Ay! ¡Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestras vidas! ¿Qué? Esto va a ser... ¡El caneca! Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles. Ups. Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organiza... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pezqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal. Un pequeño toque pinto por acá Y pronto acabaremos ¡Va a acabar genial! Pues unidos el trabajo es más sencillo Más sencillo Y si lo haces conmigo El día aumenta el brillo Hay que trabajar Hay tanto por hacer Lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar Pues contigo estaré Hay que trabajar Sueños con Gizar Y si lo hacemos juntos Pues todo lo vamos a lograr Hay que trabajar Hay que trabajar Perfecto, sí Y medidas logré tomar Muy pronto acabaremos Y este sitio les va a encantar Y este sitio les va a encantar Pues dicen que hay magia en cada amigo Cada amigo Y si lo vamos a llamar Yo contaré contigo Este lienzo en blanco Recibirá el tratamiento de la realeza Grandes sueños para una gatita tan pequeña Oye Necesitas más Más Arte de fan Oye Moniz, creo que nos desubicamos Vamos a triunfar Varios cosas a la vez Truco de diseño Vale, vale ¿Cuánto? Te falta Y mi robot mayordomo Del desayuno automático Auxilio Auxilio Es una bella Se derrite Brilla 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 Esto quedó bien Brilla Brilla No hay espacios ¿Alguien se puede bajar? Ponis No hay espacios No puedo entenderlo Creí que trabajar juntos sería fácil Pero en realidad es muy desastroso ¡Ah! ¡Oh! Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. ¡Claro! Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos. Unirlos a todos para que den lo mejor. ¡Ja, ja! ¡Mua! Gracias, papá. ¡Ok, compañeros! ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí. Pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... Es un desastre. Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un súper fracaso de renovación! No es un fracaso, es una obra en curso. Escuchen, amigos, lo lograremos. ¡Unidos! Hay que trabajar, sueños con Gizart. ¡Cuidado, cuidado! Y si lo hacemos juntos, pues, todo lo vamos a lograr. Hay tanto por hacer, lo voy a disfrutar, pues, contigo estaré. Hay que trabajar, sueños con Gizart. Y si lo hacemos juntos, pues, todo lo vamos a lograr. ¡Digan, amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Max Nipsalot! ¡Es todo, Zipsters! ¡Den like y suscríbanse! ¡No intentes que Zipsters sea tendencia, Pip! ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! Servicio de entrega de fifi de fruta para smoothies! Donde todas las entregas son... ¡Presa! ¡Wow! ¡Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! ¡Bienvenidos a W-I-N-G-S! ¿Qué es el maravilloso Instituto de Galope Celeste Sin Gravedad? Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. Ah... ¿Esta es la universidad de vuelo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Da igual. Hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah... Zip. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. Tú no, Windy. Comienza con algo más simple. Como... Una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? ¡No hay una! ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. ¡No soy capit... Bueno... Todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, Margarita! ¡Mi mayor temor! ¡Mi mayor temor! Ok. Siguiente. ¡Ah! ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Argh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. No te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Gracias, Zizi. ¡Muy bien! ¡Atención! Voy a lograr que vuelen aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Ya! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Izzy! ¡Seamos amigos! ¡Ah! ¡Yay! ¡Gabetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. ¡Aww! ¡Pero ya son capitanes del cielo! ¡Pueden lanzar sus gorras! ¡Ah! 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 Estuviste increíble. Tienes talento. Honestamente, casi fue divertido. Tal vez dirija la escuela de vuelo, en fin de cuentas. Cuando los cangrejos huelen. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Oigan, esperen. Calma, ponis. Es una sábana. Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Ah, solamente... Cierra los ojos, cuenta pone ovejas y... Brillo, 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 brillo. Sí, sí, brillo. No, sí, brillo. Brillo, 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 brillo. Sí, brillo. Así es como canta un unicornio en la mañana. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ah! Buen día. ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. Eh... ¿Esa era mi tiara? ¡Todo está arruinado! Sunny, te suplico que hagas algo. Izzy se convierte en una compañera de verdadera pesadilla. ¡Para papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarará, tarará! ¡Tarará! ¡Ah! Solamente están de malas porque están un poco... eh... desveladas. Y... ¡Ay! ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Sunny! Adoro tu limpio oídos. Jeje. ¡Oh, sí! ¡Majá! Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. ¡Ah! ¡Digámosle a Hitch! ¡Él sabrá qué hacer! A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. ¡Oye! ¡No hagas ruido, ¿sí? ¡Quiero tener algo de paz aquí! Denme un momento. ¡Oh! ¡Esto es adorable! ¡Mi favorito! ¡Gracias, Hitch! Eh... Perdón por molestarte. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¡Ah! ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah... Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Tus propias cosas! ¡Para que no tengas que usar las nuestras! Jejejeje... Porque... Esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso... No me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip. Me empeinaba como Zip. Y limpiaba mis oídos como Sony. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como Iris. ¡Ah! ¡Qué bien! Porque intentar encajar es... Muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Ah! 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 Vaya! ¡Ah! Very good! you know We're good We're good and we've railed again to we're only we Con tu brillo Oh 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 Hey Oh 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 Cambia tu lumbra y vaya Otro estilo Vas a lograr deslumbrar Con tu brillo En Main Melody Hey! En Main Melody ¿Qué? ¿Qué? Ah No Adorable reseña Gracias De verdad, Posey Bien ¿Quién sigue ahora? Sigo yo ¿Es ella? Sí, es muy estricta A ver cómo nos evalúa Así que tú eres la nueva estilista local Así es Bienvenida a Main Mel Ja ja, eso ya lo veremos Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé Todas las pizzas que puedas comer, por favor Eh... Sí Antes de eso, era la boutique moda equinelegante El café de alfadería palominos Ah, y un salón de hecho Cabello de hoy Más bien negocio en quiebra mañana ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Hay comida en mi cara! ¡Es fruta! ¡Ja ja! ¡Y ayuda mucho para todas esas arrugas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pip! ¡Aquí estás! ¡Tienes que volver adentro! ¡No puedo! ¡Ya viste lo que pasó! ¡Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena! ¡Ah! ¿Quién es el icono del estilo ahora? Tú lo eres Siempre lo fuiste Y siempre lo serás Sí, le dejaste un pedazo calvo ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Ah! Tú las trajiste a Bahía Yehuamar ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pelado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural Las camas elásticas de 24 horas El árbol dorado del conocimiento ¡Oh! 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 Dos, tres, cuatro Tras tu colar en grabado Cinco, seis, siete, ocho Te irás de aquí con un look hermoso Deslumbrarás Tu melena lucirá Fibra ¡Tú puedes! ¡No voluntad brillar tienes! Es... 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 ¡Exactamente igual! ¡Mmm! Mmm... Mmm... ¡Mmm! ¡Mmm! Justo como me gusta ¡Mmm! 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 que lo lograrías gracias por cubrirme sony y gracias por apoyarme siempre si eres la mejor hermandad del mundo en serio nunca me dejas hacerte peinados y no inventes siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente ok con un pónimo ecano tal vez de otro color ok ok qué te parece tener prepárense para el tour de bahía llegó a mar voy a ver esto oscuridad total creí que las trampas estaban desactivadas nota personal revisar trampas el botón de liberación no funciona y cómo la vamos a sacar estoy bien es divertido nunca antes había sido una caja pero planeo un tour con paradas que de seguro todas adorarían no puede hacer el tour en una caja y acabas de darme una idea está levitando lo logré soy una caja levitadora esto es ridículo ni siquiera puedes ver pero puedo usar mi imaginación tour cancelado espera está bien por acá el tour inicia en la plaza local de bahía que igualar está bien ¡Ey! ¡Eh! Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de Codo? Nunca te des por vencido, Hitch. Solo hay que pensar. Tú y yo. Pony y caja. ¡Ezzy! 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 ¡Ezzy es increíble! Esto debe ser una broma. ¡Mi tour perfecto! ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. ¡Hitch, misión cumplida! La pasamos increíble. Y todo es gracias a ti. Sí, yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. Y qué cool el circuito de cuerdas. Definitivamente iré seguido. Entonces, ¿a todas les gusta Bahía llegó a mar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en calma! ¡El mejor tour que he hecho! ¿En serio? ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... ¡Suspenso! ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. ¡No! 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 Ahora no, bonicornios. Del único que tengo hambre es de justicia. Estación del sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch, la fruta, desapareció! Espera, Sonic. Habla, Hitch. ¡No están! ¡Todo se esfumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¡Aquí, Hitch! ¿Estás oyendo? ¡Colgada en la pared! ¡Era invaluable! ¡Ah, momentito! ¡Hola! 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 Hitch, ¿es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto. ¡Mi mercancía! Te ves un poco enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. ¿Hay cosas que anotar? Sí, debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto. ¿Pero quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos. Y los... Daría todo por un smoothie súper cítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. Delicioso. Pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado, sí. ¡Ten! ¡Toma las llaves! ¡Busca un nuevo sherry! Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie súper cítrico? ¿Tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regréselo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelve a subir. ¡Oh! Ya vieron todos. Este video es increíble. Es el baile hip-hop de los conejitos. La nueva locura. ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gustas. ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una. Taratú, taratí. Ok, público difícil. Tenemos que hacerlo. Y mis fans de Peep lo esperan. Y cinco, seis, siete, ocho. Solo escuchen el compás. Sientan el ritmo. Y lo más importante, sean ustedes. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. No, 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 no. ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir. No lo hicieron como los conejitos. Miren, se hace así. Esponjositos. Los quiero muy esponjositos. Aquí vamos. ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. ¡Oh! Ya es muy tarde. Debo ir a hacer lo que te conté, Sony. ¿Recuerdas el asunto? Ah, sí, aquel asunto. ¿Qué no quedé de ayudarte? También yo. Y no se me ocurre una excusa. Ya me voy. Hola, Joss y Nenny. Adoro tu pati-cure. ¡Súper! ¡Ah, guau! Gracias a... ¡Súper! Necesito tu ayuda con un increíble contenido. Y cinco, seis, siete, ocho. Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. Aquí vamos. ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién nos necesita? Yo no. ¡Lo voy a hacer yo sola! ¿Qué opinas, Joss? Bueno, está lindo, pero... Eso es. Súper caduco. ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido. Solo hemos frenado. Esta es la vida acústica. No hay canternet. ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí. Estamos esperando la siguiente tendencia. La siguiente tendencia, ¿eh? Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. Aquí vamos. ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia. Explótalo. Y... Subir. Baja un poco y luego vuelve a subir. Disfruta más y luego gira así. Vas a brillar, a deslumbrar. Muéstrase un chispaloní. Oye, eso está de lujo. Me gusta. Es el ponijesto. Baila como los cenos ponis. Vamos a bailar como los cenos ponis. Oigan, ponis. ¿Dónde estén? Bailen al ritmo que escuchan por doquier. Vamos a bailar como los cenos ponis. Vamos a bailar como los cenos ponis. Me gusta. Oigan, ponis. ¿Dónde estén? Hay que brillar y mostrar interés. Nos vemos increíbles. Yo nunca había visto tantos me gusta. De seguro, cada poni en ecuestria lo ha visto. A ver, Fanny Pip. Tú eres Sonny, tú eres Sissy y yo seré Pip. ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí, así lo tienen. ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono. U, a, u. Easy, easy. Easy, easy. La mejor. La paz. Tú, tú, tú. Prachita. Es L-U-N-E-S. Única, único, unifa, único, unillo, unisí. Ah, no. Easy, es jueves. Ah, y ya es tarde para abrir el negocio. Ah, ay, no. El maratón Picasso ya comenzó. Main Melody no puede abrirse la atracción principal. No, espera, S-L-U-N-E-S. Los unicornios nunca están separados. Un día especial para cada unicornio. Y sus amigos. Extraño, Bridewood. Los ponis y Pegasus son geniales. Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio. ¡Haz un amigo unicornio! Ah, es hermoso. Y está vivo. Y voy a llamarte... Señor Borrescotch. Hola, Easy. Soy yo, tu amigo unicornio favorito. ¡Yuhu! Hola, señor Borrescotch. ¿Quieres celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! Única. Único. Unifá. ¡Unifá! Transformes. A la acción. Autocomps. Transformes. Dona esplandores de fresa, por favor. De inmediato, señor. ¿Está todo bien, Easy? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? Él es el señor Butterscotch. Es mi nuevo amigo unicornio. ¿Qué tal, señor Butterscotch? Gracias, Sony. ¡Feliz L-U-N-S! Ya te dije. El día de hoy es jueves. No, L... ¡Oh! L-U-N-E-S. ¿Alguien notó que Easy actúa un poco extraño? Sí. Iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S, el día que los unicornios nunca están separados. No es posible que se me olvidara. Es el día en que los unicornios celebran la amistad. Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-S sin mis amigos. ¡Feliz L-U-N-S! Única, único, única, único, único, único. ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Pues... No. Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. Te creemos, lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes. ¡Es el mejor L-U-N-E-S! ¡Y listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado. Ponis, desayuno familiar. Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez! ¡Hacen lo mismo con las herramientas del jardín! ¡No puedes lidiar con eso con el estómago vacío! ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri! ¡Sí, pero Main Melody está saturada! Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¿Mmm? ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Ah, lo olvidaron! ¡Ah, olvidar qué! ¡Ah, pensé que ningún pony vendría! ¡Eres la única que lo recordó, Izzy! ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡No, no lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? Son gemas. Y está bien. ¡Y sí, lo olvidé! Pero ya estoy aquí. Es lo único que importa. ¡Excursión, aquí vamos! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡La excursión! Oye, Sonido, ¿lo sentimos mucho? ¿Soni? ¡Soni! Y si tampoco está aquí, a lo mejor están juntas Esperemos, se hace tarde y debieron regresar hace siglos Algo anda muy mal Tranquilo, Hitch, obvio las vamos a encontrar ¡Easy! ¡Soni! ¡Soni! ¿Easy? ¿Escuchaste eso? ¿Hay algo por ahí? ¿Puedo olerlo? Es solo tu imaginación No hay nada ahí Escuche eso Anda, vayamos hacia el otro lado ¡Yo no fui! Hitch, te estoy diciendo, este es el camino más rápido a casa Pues yo no estoy de acuerdo Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! Levantemos los cascos así Los calzones se lavan a ti Y sí, creo que podría ser hora de nuevas letras ¿Ven? Esto es lo único que quería Pasar tiempo de calidad juntos ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Soni ¿Entienden? Está de moda ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así Y únense los ponis hoy aquí ¡Hey! 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 ¿Quietos? ¡Quietos! ¡Ay! Esto es oro Soy una pony que es muy boni ¡Ay! Es increíble lo que la paz puede lograr ¿Qué haces, Pip? ¡Ah! Hola, chicos Solo estoy editando mi blog de Bahía Llego a Mar ¡Wow! ¡Wow! ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre Y se verá genial en mi ponygram ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! ¡Ah! ¡Ah! Detrás de cámaras ¡Lala! ¡Lala! No me arrepiento de nada Hasta capturé el momento donde los ponis obtienen su magia Buena toma, hermana ¿Oh? ¡Wow! Es un poco como hacer una cadena de margaritas Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos Solo ten cuidado ¡No encuentro recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, Is, vas a presionar Archivos eliminados El botón para borrar Oh, tranquila, sé cómo arreglarlo Más de Cleo Archivos eliminados para siempre ¡Oh! Tal vez más de Cleo ¡No! Lo siento mucho, Pip Se me resbaló el casco y apreté el botón Y los cuadros pequeños se fueron al basurero Solo lo repetiremos el próximo año No te preocupes Todo bien Solo voy a tomar una siesta ¿Cómo suele? Puedes pasar Oye, mira Soy yo, Pip La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar Con una canción en el corazón Y un brillo en los ojos ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? Oh, ¿qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar Regresar el día de la Bahía Yaguamar ¡Eso es! ¡Todos los ponis! ¡Síganme! ¡Sony! ¡Primero enjuágate! ¡Yay! ¡Pip! Ven al jardín Tenemos algo que mostrarte Es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena ¡Vamos! ¡Confía en mí! Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín ¡Oh! ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos Toma, para que puedas regragarlo Gracias, Zip ¿Pero saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos ¡Y un, dos, tres! ¡Dale! Cambia tu look Prueba ya Otro estilo ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Está vivo! ¡Y un libro de Franken-stalion! Solo lo diré una vez ¿Quién tomó mis lentes de sol? Todos los ponis, síganme ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, Sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, Zip! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar ¡Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación! ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría Me gustó Estuvo bueno Está bien, está bien ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip Y tomaste prestado algo sin preguntar Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo Estabas tan emocionada de presumir tú ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos minutos Creo que me entró a los ojos ¡Rápido, dame tus lentes de sol! ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces, Zip Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo No le digas a ningún pony que dije eso Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez En una emergencia Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios Bueno, ¿qué hay de ti, Zony? Al hacer smoothies todo el día en el sol Debes necesitar Claro Eso solo deja ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran Antes de robártelos No Sí, verás La cosa es que hay ¡Distracción! ¡Izzy! ¡Detente! ¡Hasta aquí llegaste, Izzy! No hay donde más huir Podemos hacer esto Por la buena Aquí tienes, Zip Espero que te guste ¿Para mí? ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip Lo juro Solo estaba tomando tus medidas Para poder hacerte estos lentes Todo buen detective Debe tener accesorios de lujo ¡Gracias, Izzy! ¡Guau! ¡Qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! Creo que los encontré Lo siento ¿Yo los puedo arreglar? ¡Principiente! Tienes que estar bromeando Pero fue divertido Oye, cuidado ¿Por dónde vas? ¿Qué espero? Cierra, cierra, cierra Cierra, 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 cierra ¡Ay, no inventes! ¡Oh! Linda Rápido, Pip Mamá hará una pequeña despedida ¿Todo bien ahí? Zip, todo está bien Hola, Zip Estoy terminando de empacar Oh, Zip ¡Vámonos! Trae tu maleta ¿Maleta? Respecto a eso ¡Y ahí están los globos reales! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle Es cierto Pero conoces el dicho, Skye Progreso antes que perfección ¡Ahí viene la familia real! Para que sepas, madre Esto no es una pequeña despedida Sonríe, Sepirina Todo esto es para ustedes ¡Bip! ¡Nada de fotos! Por favor, Zip Solo una ¿No quieres recordar este día? ¡Ya, no, no, no! ¿Y qué parte querría recordar exactamente? Ay, yo qué sé Tal vez la cariñosa despedida de tu madre La reina ¡Ya basta! Sepirina, eres la futura reina Siéntate erguida ¡Y saluda! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Hola, Zip! ¡Hola, Zip! ¿Esos pedazos están llorando? Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y sí, de hecho, sí fue ayer ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren la reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas Pero mírenlas ahora Ya, unas adultas Y me van a dejar Y para celebrar su nueva aventura juntas Ahora les presento Esos reina ¡No, ¡ eh! ¿No? Ah, tío Como les decía, me permito presentar... ¡Hermanas emprendiendo! El vuelo. Sí, ¿no vas a extrañar Zephyr Heights? Ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? Bienvenidas al hogar de nuestros sueños. Calma, Maxnipsalotric. Olvida la maqueta. Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta. ¡Ay! Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros vidas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Esto va a ser el caneca! Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles. ¡Ups! Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organiza... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pezqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal. Un pequeño toque, pinto por acá y pronto acabaremos. ¡Va a quedar genial! Pues unidos el trabajo es más sencillo. Más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Sueños con Giza, y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Aquí el color perfecto, sí! Medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. Y este sitio les va a encantar. Pues dicen que hay magia en cada amigo. ¡Cada amigo! Y si vamos a llamar, yo contaré contigo. Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza. Grandes sueños para una gatita tan pequeña. ¡Oye! ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Vamos a lograr! ¡Vamos a triunfar! ¡Arte de favor! ¡Oye! ¡Oh, ponis! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Exmínzalo! ¡Ah! ¡Varias cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Vaya, parís! ¡No voy a disfrutar, pues contigo estaré! ¡¿Cuánto?! ¡Ah! ¡Te falta! ¿Y mi robot mayordomo del desayuno automático? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi esculta una de hielta de risa! ¡Brillo! 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 ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡No puede ser! 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 ¡Ponis! ¡No! ¡No puedo entenderlo! Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. ¡Claro! ¡Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos! ¡Unirlos a todos para que den lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! Gracias, papá. ¡Ok, compañeros! ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí, pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... ¡Es un desastre! Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un super fracaso de renovación! No es un fracaso, es una obra en curso. Escuchen, amigos. Lo lograremos. ¡Unidos! ¡Cuidados! Hay que trabajar, sueños con Gizal. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. Hay tanto por hacer, lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. Hay que trabajar, sueños con Gizal. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Digan amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Maxnipsalot! ¡Es todo, Zipsters! Den like y suscríbanse. No intentes que Zipsters sea tendencia, Pip. ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. Servicio de entrega de fifi de fruta para smoothies. Donde todas las entregas son... ¡Pres... Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar! No, 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 no. Ni de broma, nunca en la vida. Bienvenidos a W-I-N-G-S, que es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad. Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. Ah, ¿esta es la universidad de vuelo? Da igual, hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah, Zip. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. No, no, Windy. Comienza con algo más simple, como una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? No hay una. ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. No soy capi... Bueno... Todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, Margarita! ¡Mi mayor temor! Ok. Siguiente. Bien, seguro lo disfrutaron más que yo. Suerte. ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. 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 Gracias, Zizi. Muy bien. Atención. Voy a lograr que vuelen, aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Gracias! Ya. ¡Gracias! No te rindas. ¡Gracias! No te rindas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gavetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. ¡Aww! ¡Pero ya son capitanes del cielo! ¡Ah! ¡Pueden lanzar sus gorras! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuviste increíble! ¡Tienes talento! Honestamente, casi fue divertido. Tal vez dirija a la escuela de vuelo, en fin de cuentas. Cuando los cangrejos huelen. ¡No! ¡Me está tan cierta! ¡Pantosa! Oigan, esperen. Calma, ponis. Es una sábana. Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta pone ovejas y... Brillo, 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 brillo. Sí, sí, brillo. No, sí, brillo. Brillo, 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 brillo. Brillo, 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 brillo. Brillo, brillo, brillo. Así es como canta un unicornio en la mañana. ¡Buen día! ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. Eh... ¿Esa era mi tiara? ¡Todo está arruinado! Zani, te suplico que hagas algo. ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? ¡Tararapapá! Solamente están de malas porque están un poco... desveladas y... ¡Ay! ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Zani! ¡Adoro tu limpio oídos! Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. ¡Digámosle a Hitch! ¡Él sabrá qué hacer! A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro... ¡La franqueza siempre es la mejor proeza! Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. ¡Denme un momento! ¡Oh! ¡Esto es adorable! ¡Mi favorito! ¡Gracias, Hitch! Eh, perdón por molestarme. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¡Ah! ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus propias cosas! Para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso... ¡No me gustan estos regalos! ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip, y limpiaba mis oídos como Sonny. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. ¡Ja! Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... muy agotador. Creo que voy a... ya lo arreglaremos. Ya lo arreglaremos. ¡Mmm! 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 En este lugar siempre vas a encontrar tu estilo y tu verdad. Solo tienes que entrar. ¡Mmm! 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 Lo vi. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Adorable reseña. Gracias, de verdad, Posey. Bien, ¿quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? Sí, es muy estricta. A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. Así es. Bienvenida a Main Man. Eso ya lo veremos. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Eh, sí. Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfadería palominos, ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¡Qué bien! Hay comida en mi cara. Es fruta. Y ayuda mucho para todas esas arrugas. Peep, aquí estás. Tienes que volver adentro. ¡No puedo! ¿Ya viste lo que pasó? Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena. ¿Quién es el icono del estilo ahora? Tú lo eres. Siempre lo fuiste. Y siempre lo serás. Sí, le dejaste un pedazo calvo. Gran cosa. ¿Ves esa seguridad y confianza? Tú las trajiste a Bahía Yehuamar. ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pelado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... ¡Oh! Ja-ja. ¡Un, dos, tres, cuatro. ¡Pancha o colares grabado! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Te irás de aquí con un lucho hermoso! ¡Deslumbre iras! ¡Tu melena lucirás! ¡Sibras! ¡Tú puedes! Es... 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 ¡Exactamente igual! ¡Justo como me gusta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres un icono del estilo! Eres la mejor, Pip. Sabía que lo lograrías. Gracias por cubrirme, Sunny. Y gracias por apoyarme siempre, Sip. Eres la mejor hermandad del mundo. ¿En serio? ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! Ajá. ¡Ay, no inventes! Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente. Ok, con un poni moicano, tal vez de otro color. Ok, ok. ¿Qué te parece tener? ¡Legui! ¡Prepárense para el tour de Bahía Llegó a Mar! ¡Sí! 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 ¡Oh, voy a ver esto! ¡Ah, voy a ver aquello! ¡Y voy a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Oscuridad total? ¡Sí! Creí que las trampas estaban desactivadas. Nota personal, revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! ¡Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían! ¡No puede hacer el tour en una caja! ¡Oh! ¡Y acabas de darme una idea! ¡Oh! ¡Está levitando! ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? ¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera puedes ver! ¡Pero puedo ser mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía Quihuamar! ¡Si! ¡No puedes verlo! ¡Ay no! ¡Lo del clay! ¡No puedes verlo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ey! Última parada. La playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! ¡Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar! Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? ¡Adoro esas cosas! ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de Codo? ¡Nunca te ves por vencido, Hitch! ¡Solo hay que pensar! ¡Tú y yo! ¡Pony y caja! ¡Ezzy! 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 Esto debe ser una broma. ¡Mi tour perfecto! ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. Hitch, misión cumplida. ¡La pasamos increíble! ¡Y todo es gracias a ti! ¡Sí! Yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. ¡Y qué cool el circuito de cuerdas! ¡Definitivamente iré seguido! Entonces, ¿a todas les gusta Bahía llegó a mar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en casa! ¡El mejor tour que he hecho! ¡En serio! ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... ¡suspenso! ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. Ahora no, unicornios. De lo único que tengo hambre... ...es de justicia. Estación del Sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch! ¡La fruta! ¡Desapareció! Espera, Sonic. ¡Habla, Hitch! ¡No están! ¡Todo se esfumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¡Aquí, Hitch! ¿Qué estás oyendo? ¡Colgada en la pared! ¡Era invaluable! ¡Ah! ¡Momentito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hitch! ¿Es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto. Necesitamos que resuelvan esto. Te ves un poco... ...enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto. ¿Pero quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos... ...hilos. Daría todo por un smoothie súper cítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. Delicioso. Pero extraño. ¡Atención, Crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado. Sí. Ven. Toma las llaves. Busca un nuevo sheriff. Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Ah, Hitch. Son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie súper cítrico? ¿Eh? Tal vez estás en lo cierto. ¡Ah, Raz! ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Ah! Tal vez estás en lo cierto. Seep. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad, pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regrésenlo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelve a subir. ¡Tata más tilbón! Ya vieron todos. ¡Mis fans de Pip lo esperan! ¡Y cinco, seis, siete, ocho! Solo escuchen el compás. Solo escuchen el compás. Sientan el ritmo. Y lo más importante, sean ustedes. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. No pon las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelve a subir. ¡Tata más tilbón! ¡Aquí es así! ¡Hich lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí, sube eso! Obvio que no lo voy a subir. No lo hicieron como los conejitos. Miren, se hace así. Esponjocitos. Los quiero muy esponjocitos. Aquí vamos. Vamos ya. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. ¡Oh! Ya es muy tarde. Debo ir a hacer lo que te conté, Sony. ¿Recuerdas el asunto? Ah, sí, aquel asunto. ¿Qué no quedé de ayudarte? También yo. Y no se me ocurre una excusa. ¡Ya me voy! Hola, Joss y Nenny. Adoro tu patiquir. ¡Súper! Ah, wow. Gracias a... Súper, necesito tu ayuda con un increíble contenido. Y cinco, seis, siete, ocho. Venga, ponis. Vamos a bailar. ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién los necesita? Yo no. ¡Lo voy a hacer yo sola! ¿Qué opinas, Joss? Bueno, está lindo, pero... Eso es súper caduco. ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido. Solo hemos frenado. Esta es la vida acústica. ¿No hay canternet? ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí. Estamos esperando la siguiente tendencia. La siguiente tendencia, ¿eh? Venga, ponis. ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia. ¡Explótalo! Y... ¡Subir! ¡Baja un poco y luego vuelve a subir! ¡Desfruta más y luego giras y... ¡Vas a brillar! ¡A deslumbrar! ¡Muestra su chispa lo unido! ¡Oye, eso está de lujo! ¡Me gusta! ¡Es el poni! ¡Es el poni! ¡Baila como los cenos ponis! ¡Vamos a bailar como los cenos ponis! ¡Oiga ponis! ¿Dónde estén? ¡Bailen al ritmo que escuchan por doquier! ¡Vamos a bailar como los cenos ponis! ¡Vamos a bailar como los cenos ponis! ¡Me gusta! ¿Dónde estén? ¡Hay que brillar y mostrar interés! ¡No! ¡Nos vemos increíbles! ¡Yo nunca había visto tantos me gusta! ¡De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto! A ver, Fanny Pip, tú eres Sonny, tú eres Sissy y yo seré Pip! ¡Oh! ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí, así lo tienen ¿Alguien está grabando esto? ¡Porque soy un ícono! ¡U, A, U, A, U! ¡Easy, Easy! ¡Easy, Easy! ¡La mejor! ¡La paz! ¡Tú, tú, tú! ¡Protiché! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Yahú! ¡Unica! ¡Único! ¡Unifa! ¡Único! ¡Uni yo! ¡Únice! ¡Uni yo! ¡Ah, no! Y si... Es jueves ¡Ah! ¡Y ya es tarde para abrir el negocio! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡El Maratón Picasso ya comenzó! ¡Main Melody no puede abrir si la atracción principal! ¡No! ¡Espera! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Los unicornios nunca están separados! ¡Un día especial para cada unicornio! ¡Y sus amigos! Extraño a Bridewood ¡Los ponis y Pegasus son geniales! ¡Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio! ¡Ah! ¡Haz un amigo unicornio! ¡Es hermoso! ¡Y está vivo! ¡Y voy a llamarte... ¡Señor Burrescotch! ¡Hola, Izzy! ¡Soy yo! ¡Tu amigo unicornio favorito! ¡Yuhu! ¡Hola, señor Burrescotch! ¿Quieres celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! ¡Unica! ¡Unico! ¡Unifa! ¡Unifa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Trotformes... ¡A la acción! ¡Au! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! Autocomps. Transformación. Dos resplandores de fresa, por favor. De inmediato, señor. ¿Está todo bien? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? Él es el señor Butterscotch. Es mi nuevo amigo unicornio. ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Sony! ¡Feliz L-U-N-E-S! Ya te dije, el día de hoy es jueves, no L... ¡Oh! ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? Sí, iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Sony. Ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? No. Es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día que los unicornios nunca están separados. ¡No es posible que se me olvidara! Es el día en que los unicornios celebran la amistad. ¡Ay! Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. Oh. Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos. ¡Feliz L-U-N-E-S! Única. Único. Única. Único. Único. Únice. ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Mmm... Pues... No. Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. Nos esforzaremos. Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Es el mejor L-U-N-E-S! ¡Es el mejor L-U-N-E-S! Y... ¡Listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado. Ponis, desayuno familiar. Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Piri papá chuchu! ¡Están deliciosos, Zoni! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas del jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! Perdón, lo siento. ¡Con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zoni! ¡Pero Main Melody está saturada! Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! ¡Ya sé que todos los ponis están muy ocupados! ¡Pero debemos hacer tiempo para nosotros! ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Ah! ¡Lo olvidé! ¡Ah! ¡Oh! ¡Olvidarte! ¡Ah! ¡Pensé que ningún poni vendría! ¡Eres la única que lo recordó, Izzy! ¿Recordó? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? ¡Son gemas! ¡Y está bien! ¡Y sí! ¡Lo olvidé! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Es lo único que importa! ¡Excursión, aquí vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡La excursión! ¡Oye, Sonido! ¡Lo sentimos mucho! ¡Sony! ¡Sony! Izzy tampoco está aquí. A lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Isszy! ¡Sony! ¡Sony! ¿Isszy? ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí. Puedo olerlo. Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. Yo no fui. Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! Levantemos los cascos así. Los calzones se lavan aquí. Izzy, creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. Vamos a comer. En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únanse los ponis hoy aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hoo! ¡Hey! ¡Hoo! ¡Hey! ¡Hoo! ¿Quietos? ¿Quietos? ¡Ah! ¡Hoo! ¡Ay! Esto es oro. Soy una pony que es muy boni. ¡Ay! Es increíble lo que la paz puede lograr. ¿Qué haces, Pip? ¡Ah! ¡Hola, chicos! Solo estoy editando mi blog de Bahía Llego a Mar. ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi Ponygram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámaras No le arrepiento de nada Hasta capturé el momento donde los pones a obtienen su magia Buena toma, hermana Es un poco como hacer una cadena de margaritas Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos Solo ten cuidado ¡Miren cuántos recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, esto se apreció Archivos eliminados El botón para borrar Tranquila, sé cómo arreglarlo Más de Cleo Archivos eliminados para siempre Tal vez más de Cleo ¡No! ¡No! Lo siento mucho, Pip Se me resbaló el casco y apreté el botón Y los cuadros pequeños se fueron al basurero Y luego... Está bien Solo lo repetiremos el próximo año No te preocupes Todo bien Solo voy a tomar una siesta ¿Cómo duele? ¿Puedes pasar? Oye, mi...